Antes de empezar con el vídeo les quería decir que el 85% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos, si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis. Ahora es cerrado, ahora es impecable, tampoco quiero quedarme sin la compañía del público por favor, así de todas maneras tenemos sonido de ambiente, si muy poco pero sonido tenemos, y así es, ahora mejor, no, cuando la gente grita te va a tapar seguramente. Ajá, bueno a ver si cuando la gente grita nos acordamos de cerrarlo, porque el partido de fútbol, dividido nada más que con la voz del relator, sin el ambiente del público, no es lo mismo, me estaba olvidando de ajustar mi cronómetro, ¿cuánto falta? Faltan tres minutos, todos nos imaginan los nervios que tengo, nunca en todo el campeonato del mundo había anotado la formación de Argentina, ¿para qué? Si los conozco a todos, los sé de memoria, mire, he sido tan prolijo hoy, anoté los jugadores argentinos, esperá que me falta uno todavía, Ruggeri, para un cuchifo me falta, he anotado a los jugadores argentinos con sus números, ¿saben por qué? ¿qué número es cuchifo? ¿9? Porque tengo miedo de hoy equivocarme, es nada más que nervio, estoy asustadísimo, tiemblan las piernas de uno cuando, cuando se escucha el himno, cuando se ven agitar banderas, cuando uno siente cuántas ganas tiene, dice, ¿qué tanto es? Si la vida continúa, si no pasa nada, si es lo mismo, si hay otros temas que son mucho más importantes en la vida, ¿qué nos importa perder, sabe una cosa? Nos importa terriblemente, entonces, como le dije hace 20 minutos, mucha fuerza a todos, para ver si podemos vivir una victoria de Argentina, que ataca de izquierda a derecha en los primeros 45 minutos, va quedando todo dispuesto para el comienzo del partido, el árbitro tunecino, ¿ustedes se dan cuenta lo que es la FIFA? Alípeta creer, juez de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol, un tunecino, no puede tener este hombre toda la experiencia, toda la capacidad, lo digo casi por cabla, mire, porque lo mismo dije de Perni Ulloa, el joven juez de Costa Rica, que sin embargo, fue buen árbitro de uno de los partidos de este campeonato del mundo, pero Alípeta creer de Túnez, no puede ser, uno imagina, el árbitro ideal del choque de esta naturaleza. Todo dispuesto para el comienzo del partido, pero falta todavía un parro de minutos, para que sea el mediodía de México, las 3 de la tarde en la República Argentina, banderas argentinas que se agitan por donde uno mire, atrás del arco de Peter Shilton, hay un grupo impresionante de argentinos, y también banderas de Uruguay, me da mucho gusto, banderas de Uruguay también unidas a las banderas de Argentina, haciendo fuerza por el seleccionado de Carlos Salvador Bilardo, y mío hacia la izquierda, hay mayoría, enorme mayoría de banderas mexicanas, atrás del arco que va a defender Nery Pumpido, para el equipo azul de Argentina, y encima nuestro, cuantas banderas de Argentina, y en la bandeja, las bandejas superiores, banderas de Córdoba, de Santa Fe, de Salta, Concordia, estoy leyendo muy de pasada, muy nerviosamente, estamos prácticamente con todo listo para que comience el partido. Los líneas, Perni Ulloa de Costa Rica y Toshev de Bulgaria se despiden del árbitro de Líbera Kerr, le dijeron un chance, porque habla francés, aunque yo no, el árbitro de Líbera Kerr, se despidieron de él, y el juez está llamando la atención de los jugadores para comenzar el partido, en medio de una expectativa impresionante con el estadio repleto, va a empezar Argentina-Inglaterra, cuartos de final del campeonato del mundo tienen que mover Inglaterra, va a tocar la pelota Perle, y para Leinecker, que se golpea las manos, al mismo tiempo que le dice a Kotler, vamos, vamos con todos, va a mover la selección de Inglaterra, está todo dispuesto, el árbitro levanta su brazo, Perle va a tocar para Líbera Kerr, todavía le queda un instante más para ajustarse un cronómetro, ahora sí, ahora mira otra vez la pelota y comenzó el partido, y toca Perle y para Líbera Kerr atrás, viene el pose por Sampson, tomina el número 5 de Inglaterra, está saliendo Sampson y lo tira para Kochen, el número 10, el tira para Sampson, campo de Inglaterra, marca Maramona, lo tira para atrás, el tropello Valdano, por Rebuchar, el número 6 y saca la pelota del hombre, cuyo apellido quiero decir, carnicero, ojalá que no lo sea en la puerta del área. Lo sacó Pücher para Steven, Steven tocando atrás para el número 14, Fennig, Fennig llevándose la pelota, va a cambiar de frente, viene hasta la raza central, el comienzo del partido, estamos en los primeros 30 segundos, la pelota que viene sobre la ubicación de Pücher, Pücher que se viene hasta la raza central, va pidiendo Rey, el número 16 arriba, el pase viene para Lainek, para Berle, está tocando para Kochen, Kochen en cancha, escapa la marca de Chusty, la toca atrás para Sampson, todavía Argentina no encontró la pelota, ahí falta, dice el árbitro de Enrique, tira libre para Rey, rápidamente lo hacen los ingleses, se viene Rey, se quiere meter en el área, probar cariencos en este chifo, la saca el cordobés, se le escapa la pelota afuera contra el banderín del córner, lateral para Inglaterra. Al finalizar este encuentro del partido en 10 minutos, otro golazo de Achalai. Aquí está el lateral, hecho por Sampson, el número 3 va a mandar la pelota contra el área de Argentina, toda Argentina descendiendo su sector, arriba con golpe de cabeza Rey, pero había infracción, dice el juez, Peno Kerr de Túnez, y la tira libre para Argentina. Viva todo el Mundial con Mentoliptus de Holtz, el caramelo de acción intensamente refrescante. La saca Neri Pompiero con el pie para Ricardo Chusty, Argentina y la pelota en el Estadio Azteca de México, décimo tercer campeonato del mundo, cuartos de final. La pelota viene para Enrique que cruza la red de Central Marca tocando afuera, hay saque de costado para Argentina, lo tiene que hacer José Luis Cuchufo. Revisa el gráfico el lunes en su kiosco contándole todo Argentina e Inglaterra. El lateral que se hace por Cuchufo, la tira atrás para Brown, Brown va a mandar la pelota para Oscar Ruggeri, cuando estamos en el minuto 43 del primer tiempo. Allá va la pelota para Ruggeri, número 19, la va a dejar correr para abajo de Articuchea, el muchacho de Saladillo que domina y toca para Chusty, Ricardo Chusty, el hombre del Marilo, domina en el círculo central y toca la pelota para Maradona, Maradona que toca para rechazar de cabeza Holtz, la toma otra vez Ruggeri, la para con el pecho y Argentina ataca, Ruggeri tocando por la punta y un remote saca, Kiris Tiven, el marcador lateral derecho, un violento remate que va hasta el área de Argentina y ahí está para controlar Nery Pompido. Como cambió el equipo, ahora luce Biporto, la mejor indumentaria deportiva. Dos minutos, quince segundos, Argentina y la pelota la tiene el Checho Batista, el Checho de la paternal, la juega para Maradona, Marquerrey, Maradona es fauleado, círculo central, el árbol intercobre, tiro libre que no es Ruggeri, le pide por la izquierda al barco de Articuchea que quería hacer rápidamente la jugada, viene para Batista, Batista tocando para José Luis Cuchufo y paga por la derecha, le va a tocar Cuchufo para Valdano, Valdano que no mira, quiere tocar Cuchufo, remarca Coch y manda la pelota fuera del campo, Samson, ahí lateral para Argentina junto con la raza central. Banco que dedicó plaza la forma de ser un gran banco. Dos minutos, cuarenta segundos, Argentina, Inglaterra, cero a cero con el Estadio, este que respeta 115 mil espectadores y miles de millones, mirando el partido por televisión, Batista que remata pero mal, golpe de cabeza sacando a Coch para Rey, Rey para Samson, Samson el número tres que se viene hasta la línea central, Fidel Aine que era arriba, engancha a Samson, toca atrás la pelota para Buncher, Cuchufo la puede tirar por Fennec, se lleva la pelota para Fennec, más allá todavía para Keri Stevens, la domina Stevens el número dos, Keri Stevens crece la raza central, le va pidiendo Trevor Stevens por la derecha, por dentro se mueve, pero se lee, la pelota viene para Trevor Stevens el 17, Steven atrás para Keri Stevens, levanta Keri Stevens buscando a Rey, Rey que se viene sobre la punta derecha contra la línea de fondo, pelota afuera, y el árbitro marca saque de arco argentino. Sus vacaciones de invierno están en Onda, Onda, Argentina, Florida y Lavalle y sucursales. Valdano y Maradona como hombre de punta, buena marca de Ruggeri, arriba del goleador Lineker. Tres minutos, treinta segundos, Argentina y la pelota, tiene la pelota a Oscar Ruggeri para jugarla sobre la ubicación de Cuchufo, Cuchufo todavía en campo de Argentina, tocando para Enrique, tomina el número dos y Argentina va a tocar a Enrique sobre los brechos otra vez, tiene la pelota para Cuchufo, arriba se mueve Valdano, la tiene Cuchufo, tira, rebota en Hodge, pelota afuera por la línea central, saque de costado argentino. Baje costado usando plasticón en albañilería. Esta es la cadena argentina del Mundial, han empezado los dos estudiándose, no pueden todavía presentar un partido blanco y abierto. La pelota para el Tato Brown, la va a sacar por la derecha, bien Brown para Cuchufo, la domina el cordobés, pica Maradona, pica Burruchaga, tira Cuchufo, rebota en Hodge, pelota de nuevo afuera de la cancha, otro lateral para Argentina, ahora rimándonos al área de Inglaterra. Cuchufo la tira para Maradona, Diego marcado por Rey, la para con el pecho Maradona, marca Samson, un muy buen quite, saca de cabeza a Hodge, pero la toma Cuchufo, Cuchufo que va a tocar otra vez para Maradona, vino para Diego, tomina Maradona, la pierde, frente a la marca de Rey, a la reseca de Inglaterra cuando estamos en 4 minutos y medio, siempre Rey, Rey la puede tirar por el Eneker, que todavía no tocó la pelota, viene el pase al medio, buscando a Hodge, el número 4 que toca para Bucher en 6, Bucher puede tocar otra vez para Hodge, siempre Bucher con la pelota, toca pero corto para Fénix, Fénix el 14 jugándola para Hodge, el 4, ataca a Hodge, va a cruzar la red, se entra la marca Burruchaga, estamos en 4 minutos, 45 segundos, 0 será el partido, el pase atrás para Bucher, tú mire Bucher pica a Samson por el medio, Bucher lo vea el número 3, pero le juega muy mal la pelota, la corre, el Tata Brown la deja salir, saque de costado para Argentina. Neumáticos radiales Pirelli, la línea más ancha en radiales de acero. No le pierde pisada, Ruggeri al goleador inglés, no hay marca personal, pero está celosamente vigilado, observado Maradona. Excesivo respeto, los dos achican muchísimo la cancha. Aquí la pelota de Argentina la tiene Justi, pero la pierde contra Jockle, marca Batista, atropella Justi también, la quita magnífica Ricardo Justi, pero viene a buscarle aquí, Timen, Timen, tocando para 3, el Timen, robó la pelota anotable, el basco de Artico Echea con Justi, Justi para el basco, largo el pase, qué lástima, se enredaron así cuando tenían una limpia y rápida salida en contraataque, para la selección argentina, no se pusieron de acuerdo Justi, y el Artico Echea, uno por el otro, perdieron la pelota, estamos en 5 minutos 40, esta es LR2 Radio Argentina, y la cadena argentina del Mundial desde el Estadio Esteca, con 115 mil espectadores en tribuna, la pelota que viene para Buncher, el número 6 que va a tocar para Samson, pretende jugar para Fennick, Fennick viene para atrás, no se la quiere ver a Shilton, que todavía no tocó la pelota, la tocó una vez nada más Pompilo, el pase que viene para Samson, Samson puede jugar para Ray, Ray se va a ir hasta la raza central, pica Lineker, muy libre por el medio, ahora la marca Ruggieri, siempre Ray con la pelota, la puede tocar para Bursley, el número 16 que se frena, marca Maradona, escapa Ray, toca para Samson, el pequeñín Samson tocando otro para Ray, ya sale el Tata Brown, que bien, que grande Tata, manda la pelota fuera frente a su área, saque de costado para Inglaterra, queda dolorido el número 16 Ray, sigue este Mundial con Mentolitus, el caramelo de Hall, aquí el saque se tiene que hacer por Samson, mientras se pone de pie Ray, viene a Hodge el número 18, a ver quién le pasa a su compañero, todavía está arrodillado, muy dolorido en el tobillo derecho, es probable que al tocar la pelota Brown, también se ha tocado el tobillo del rival, el saque de costado se tiene que hacer por Samson, 6 minutos 40 segundos, del primer tiempo a ser Inglaterra, 0 Argentina, la pelota viene al área, salta Valdani, saca de cabeza para la toma fuera del área, el número 14, FANIC, así pega les toda la tarde, que me importa, 7 de mesa para Argentina, auspicia este partido, crónica, crónica, el diario para leer y escuchar, sigue como hambre de punta, Maradona se está metiendo entre los dos marcadores centrales, a los que los quiere juntar, a veces lo logra, 7 minutos, va a salir Argentina, la pelota por el sector izquierdo para Brown, Brown tocándola para Cuchufo, Cuchufo que se lleva la pelota, y quiere salir por el medio con el Checho Batista, Batista se puede venir por la izquierda ahora, manda el paso en dirección a Enrique, la toca por abajo para Diego, Diego para Batista, Batista para Diego, se lleva la pelota Maradona entre dos, la delanta demasiado, la pierde, y marca finalmente, Puchar el número 6, va a sacar la pelota, frente a la marca de Maradona, toca Puchar para Gary Stiemens, Gary Stiemens, queda el balón, tocando la Gary Stiemens por la derecha para Hotley, Hotley el zurdo número 4, que se la lleva, y toca para Ray, Ray para Hotley, marca Batista, marca Maradona, pero no pueden, se lleva la pelota Ray para Inglaterra, la toca Ray en dirección a Trevor Stiemens, que toca para Gary Stiemens, el número 2, ataque a Gary Stiemens, levanta la pelota otra vez para Trevor Stiemens, pero la alcanza en la marca, el jugador Enrique Laceba, ahora si viene el número 12, pasa entre tres, Enrique proteca mal, la pelota es el número 14, Frenik, están todavía muy contenidos, los dos equipos, cuando hemos llegado ya, a los 7 minutos 50, mandan la pelota sobre la posición de Boucher, la va a sacar, se viene hasta la red central, le pide Leinecker que baja, la pelota en cambio viene para Bersley, el número 20 pone el cuerpo Ruggeri, se queda con la pelota el número 19, pero Bersley se la toca afuera, y hay lateral de Inglaterra. Viva este mundial con el sabor de mentoliptus, el caramelo de Hall, pelota sacada para Cuchifo, Cuchifo para Borruchaga, que descadenza la tira para Ricardo Giusti, la para en el pecho, levanta para Borruchaga, la domina otra vez en el pecho, entre tres, pisa la pelota, corre Borruchaga, la toca atrás, muy bien para Cuchifo, Cuchifo que la pisa, que bárbaro, Corbo, ve, saca la pelota en dirección a Giusti, Giusti para Marabona, Marabona escapa por la derecha, la va a poner para Borruchaga, siempre Marabona, pasó entre dos, entre tres, paus, el número 14, Trenik, tarjeta amarilla para Trenik, el número 14, Marabona después de Cuchifo, con ese pecho inflado del perro, que me admira, pisó la pelota entre tres ingleses, que chocaron entre ellos, se la llevó Marabona, Marabona creció, desde el corazón de Cuchifo, dejó tres por el camino, tuvieron que derribarlo, y hay tiro libre, cuatro jugadores en la barrera, estamos en nueve minutos, del primer tiempo Argentina, Inglaterra a cero a cero, Marabona con el país, en el botín izquierdo, hay cuatro jugadores, Inglaterra a la barrera, le va a pegar Marabona, Peter Shilton sobre el palo derecho, está colocado Valdano, se fue Riven Enrique, se fue también Ruggeri, se fue Chicho Batista, Borruchaga y Marabona, frente a la pelota, se adelanta Diego, tiró rota en la barrera, y es córner, no, el arquero la tira al córner, porque la pelota le cayó en la boca del arco, tiro de esquina para Argentina. Hágase de una verdadera tarjeta de compra y crédito, Hágase de cabal con el respaldo del banco Credicop. Rebote favorable para un buen tiro libre, a Burruchaga, Argentina busca el gol. Estamos en nueve minutos cuarenta, primer tiempo, Inglaterra a Argentina cero a cero, se tiene que hacer el córner por parte del jugador Enrique, le va a pegar desde la punta izquierda, pierna derecha, va a venir el centro, golpe de cabeza, Tejotle, el tiro fue de Borruchaga, no sé por qué dijo Enrique, busca la pelota otra vez para el equipo argentino, el vasco, la articochea, dejado por el camino, empuja el vasco, lo traban, pero la toma Diego, se viene Marabona, Valdano, el primer palo, Valdano, 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 otro Ruggeri, no pudo cabecear en el forcejeo con Pucher, allá apareció el segundo testor de Argentina, en el partido del centro de Marabona, Valdano y Ruggeri muy bien colocados dentro del área, como para buscar el cabezazo, Valdano no alcanzó, Ruggeri entró, pero era tanta la fuerza que había que hacer, para saltar con Pucher, que el cabezazo fue completamente adeviado, se incrementa para Inglaterra. Al finalizar este encuentro del partido en 10 minutos, otro golazo de Achalai. Es un partido de ajedrez, los dos están perfectamente parados, ya se soltó Cuchufo, ya se soltó Ruggeri, qué suerte, Marabona aparece como enchufado en el partido. Las primeras emociones generadas por el ataque argentino, aquí un cabezazo de Batista para Marabona, saca la pelota Fénix, la boca otra vez con gol, la cabeza al vasco, la artico chía para Batista, Batista tratando para Borruchaga, que la para en el pecho a fútbol argentina, vamos con fútbol, Borruchaga tocando para Cuchufo, el córdobés del pecho inflado que domina en cancha, qué tranquilidad, esto es donde se piensa que está en un postrero de Córdoba, la pelota que viene por el Checho Batista, que ve primero, la toca al otro lado, y la pelota corre, y los ingleses no la encuentran, y la tiene el vasco, levantó al área para Borruchaga, me gusta para Giusti, está llegando Valdano, la tiene Borruchaga, toca para Enrique, Enrique está con Diego, media vuelta de Enrique, tocó para Diego, Diego para Enrique, Enrique a Borruchaga, y del centro entra Giusti, golpe de cabeza de Samson, Inglaterra la saca para donde puede, vamos, vamos a punta de fútbol, toca la pelota por el vasco, la Artico Chega, saque de costado para Inglaterra, neumáticos radiales Pirelli, tecnología europea para radiales de acero, hemos llegado a los 11 minutos 40, Julio Ricardo en la cadena argentina del mundial, mejor Argentina, le para la pelota, le quitó el ritmo a Inglaterra, Butcher con el balón, el número 6 tocando para Rey, el 16, se va a venir sobre el círculo central, se arriba para marcar la Borruchaga, siempre que la pelota Rey, toca para Jotl, y Jotl es para Rey, Roday contra la marca de Valdano, toca 3 para Zenic, Enrique para Butcher, se asista banderas argentinas en el estadio, hay entusiasmo del público, por la protección futbolística de Argentina ya, el pase que viene para Jotl, el círculo central, corta el remate al área, atropilla Bursley, sale Nery, puntivo, se cayó, se rebaló, la pelota le rebotó la pierna, en la parte exterior de la red, que salvada, esto no tiene nada que ver, con el contexto del partido, Nery Puntivo salió a buscar una pelota fácil, resbaló, le pegó la pierna, Bursley quedó de espaldas al arco en la punta derecha, giró, colocó el remate de zurda, y la tira más abierta el aire, que le estaba llegando para el cabezazo y para el gol, se dan cuenta lo que es el fútbol, en manos de qué tipo de imponderables está, quieren ustedes una cosa más injusta que el semejante gol contra Argentina, 12 minutos y medio, la tiene Enrique, Enrique para Maradona, Maradona, genial destaco para Enrique, Enrique lo va a tocar para Valtano, es muy largo el pase, corre Puchar, y toca atrás para Peter Schiltz, gana, gana en cualquier cancha de Iporto, la mejor indumentaria deportiva, 13 minutos del primer tiempo, Argentina, Inglaterra, 0 a 0, Argentina convencida de lo suyo, Inglaterra esperando un chiripazo, como el que casi recién meten, por la bala suerte de Pompido, pelota que tiene Fénix, Fénix para Kerry Steven, Kerry Steven puede tocar otra vez para Fénix, el número 14, Fénix va a salir jugando con Puchar, no, está muy cerca Maradona, sin embargo Fénix, no, la tocó nomás para el arquero Peter Schiltz, que va a sacar otra vez desde su área, neumáticos radiales, Pirelli, tecnología europea para radiales de acero, 13 minutos, 30 segundos, saca Shilton, arriba con golpe de cabeza, Cuchifo vino para Enrique, pero marca Kerry Steven, toca para Trevor Steven, Trevor Steven, se lleva la pelota, viene por la derecha, va a colocar el remate contra el área, qué bien, Vasco, cuánto te quiero, saca a Henry Steven, pero la toma Enrique para Argentina, Enrique para Batista, que toca para Borruchaga, pica por la derecha, Shusty, el paso de Borruchaga viene, Tricera, Cuchifo, Shusty va como puntero ahora, la tiene Cuchifo, se frena, mira la colocación de toda Argentina, viene y toca para Borruchaga, el arranque de Borruchaga, va a tocar para el Vasco, va al pase para el Vasco, el artico Chella, termina el rayo central, el Vasco va a tocar para Enrique, viene el pase para Enrique, Enrique va a tocar para Shusty, ahí la tiene Enrique en 3-3, se tuvo que volcar a la izquierda, el árbitro le estorbó, la pelota viene para Borruchaga, Borruchaga tocando para Valdano, Valdano que le mata la pelota, puede cambiar para Diego, ahí viene el pase para Diego, digo que la domina de Taco para Valdano, Marquez, que es él, y manda la pelota afuera de la cancha, que empezó mal, empieza a crecer, el número uno del fútbol mundial, y cuánto va, un 14 minutos y medio, del Ricardo Jurado en la Argentina, viva todo el mundial con Mentolitus, el caramelo de Hall, esta es el R-12 Radio Argentina, y la cadena argentina del mundial, más de 40 emisoras, la pelota que viene sacada para Cuchufo, devuelve mal Shusty, que lástima, pelota fuera de la cancha, saque lateral para Inglaterra, neumáticos radiales, Pirelli, la línea más ancha en radiales de acero, con un juego de espíritu netamente ofensivo, jugando siempre sobre el terreno de Inglaterra, Argentina convincente en los primeros 15 minutos, le ha cortado la comunicación, los dos hombres de punta del equipo inglés, absolutamente aislados, no gravitan, falta que Jorge Valdano se adapte al piso de la Azteca, la pelota es de Inglaterra, ahora la tiene Samson, el número 3, a los 15 minutos se le lleva más, cruzando la línea central, pones para Rey, no alcanza Rey, marca bien el cabezón, Rugger y vamos a Argentina, ahí viene contra el Azteca por Shusty, Shusty tocando para Borruchaga, Borruchaga se lleva la pelota, va a tocar para Valdano, no se movió bien Valdano, cerró Borruchaga que ahora igual se la lleva con un taco, herida vuelta de Borruchaga que pilla la pelota, pico Maradona, Borruchaga puede cambiar por la derecha, viene Cuchufo, viene Cuchufo, la tiene Maradona sobre la izquierda, está escapando a Rey, atención con Valdano, atrás para el vasco, le pegó al arco, rebota la pelota, Inglaterra metida en su área, ahí sale entre 3 Rey, pero lo levanta por el aire, y hay tiro libre, favor habla Argentina, ah, Inglaterra digo, Plasticor es calidad y economía, explica Plasticor en albañilería, y en Argentina, en todos los sectores, hay un sentimiento de admiración, casi somos locales, a Maradona no lo pueden agarrar esta tarde, estamos en 16 minutos, ataque Inglaterra, la pelota vino para Kevin Stevens, que puede jugarla con el número 10, Leinecker que todavía no la tocó en lo que va del partido, 16 minutos, esa es la marca de Ruggeri, en buena hora lo digamos, porque Leinecker es hombre que no necesita tocar la pelota para ser peligroso, el pase viene para Boucher, se la está subiendo el número 6, puede tocar para Samson, arriba Leinecker con Bursley, también está subiendo Trevor Stevens, la pelota viene al área, marca el Tata Brown, pone el pecho, y la pelota se le va al córner, el árbitro se equivoca, y está dando saque de meta para Argentina, diga este Mundial con Mentolictus, el caramelo dejó de acción intensamente refrescante, el saque lo tiene que hacer Mery Pumpido jugando con el Tata Brown, Brown va a dejar la pelota otra vez para su arquero que tiene una pegada fantástica, y va a mandar la pelota seguramente bien jugada para Burruchaga o Maradona, están Valdano y Schusty por la derecha, el pase tiene que buscarlo Maradona hacia la izquierda con Burruchaga, así están los dos generadores de fútbol de Argentina, viene el remate al medio, salta Valdano, golpe de cabeza, sacando la pelota, el número 14, pero la busca otra vez Ricardo Schusty, estupendo, ya la llevó con el pecho, la va a poner para Enrique, la va a poner para Enrique, viene el remate, hay un rebote, la toma otra vez Schusty, Abaga pretende salir por la derecha, viene para atrás Schusty, Schusty para Batista, Batista jugando la pelota para Enrique, Enrique para Schusty, Argentina y la pelota, la tiene Ricardo Schusty, la juega para Burruchaga, Burruchaga para Diego, entra Maradona por la derecha, la marca Boucher, se va Maradona, racha de fondo, enganchó, tira un caño, y la pelota se va al córner, un caño, se le tiró Maradona, al grandote número 6 de Inglaterra, justo sin querer acompañaba el movimiento de Maradona Boucher, por eso la pelota, la robó y por eso es córner, tiro de esquina, que va a hacer Maradona para Argentina, punta derecha de Zurda, Argentina mereciendo mejor suerte, 17 minutos y medio, el partido está empatado, 0-0, está en la cabina Argentina del Mundial, ahí va el Tata Brown, está Burruchaga, está Batista, está Ruggeri, va a venir el córner de Maradona, punta derecha de Zurda, viene el paso de Maradona, notable atrás para el bajo, la paró y le va a pegar, le pegó, rebota y qué lástima, qué peligroso contraataque de Inglaterra, se lo está llevada por Bursley, Bursley que tira para Rey, y Leinecker tomado ahora por Cuchufo, en acecho sobre el área, la tiene trébol, le tienen tocando para Hotley, va de contra Inglaterra, Hotley coloca el rebate al área, el Tata Brown, qué grande Tata, la paga con el pecho, le está sacando para Burruchaga, Burruchaga que cambia sobre la brecha, para Maradona, Maradona busca la pelota y se mueve a Valdano por el medio, la tiene Diego, le marca a Rey, el número 16, Maradona que tira para Valdano, ahí viene el pase perfecto a la punta derecha, y Burruchaga llega por el medio, cuando marca Boucher, para tocarla fuera el grandote 6 de Inglaterra, saque lateral argentino, identifíquese con tiempo argentino, el diario joven de cada día, 18 minutos y medio, sacó Valdano para Burruchaga, va a cambiar para Batista, también está el Vasco, la articochea, allá tira la pelota bien, Burruchaga para el Vasco, el Vasco la domina, le pide de atrás, Batista siempre el Vasco con la pelota, va a retroceder jugando para Batista, Batista lo tiene a Xusti, y Xusti lo va a tener a Enrique, viene para Xusti, y Xusti toca para Enrique, Enrique va mirando para el área, le pega el arco, rebota la pelota en Samson, y se viene fuera de la cancha, frente a la área de Inglaterra, Argentina, es más, está jugando mejor y merece la apertura, 18 minutos 45 segundos, Argentina-Inglaterra 0-0, saca la pelota Enrique, atrás entre que la Xusti que toca para Batista, recibe la pelota, no, Xusti la dio para Maradona, ahora sí para Batista, Batista a la pared, la juega otra vez para Diego, la tiene Maradona, Maradona tocando muy bien para Xusti, Xusti para Maradona, Maga se la llevó, siempre Maradona, no por el camino, lo tocaron, el árbitro dice que no, y saca la pelota Hotley, el zurdo hábil, número 4 inglés, falta de Ricardo Xusti, y lo libre para Inglaterra. Pozo de la jugada del loto, para el día 19, 212.000 australes, informó la lotería correntina. Definitivamente, mejor el equipo argentino, domina el partido, tiene iniciativa. Notable relevo, estupendo trabajo defensivo, ataca a Inglaterra, la pelota que viene sobre el sector derecho, lleva Trevor Steven, va a colocar el remate, la marca Andrés siempre Trevor Steven, que bien jugado para Leinecker, pero nobsay Leinecker, corresponde, tiro libre, para la selección de Argentina, Juan Fosini. Inglaterra gasta aire, el fútbol sin posiciones fija, de Argentina lo enloquece. Julio Ricardo. Dominio absoluto del equipo argentino, Inglaterra no se ha podido conectar, con los dos hombres de punta, Argentina, maneja el ritmo, el tono del partido. Pelota de Argentina, la tiene el Checho Batista, Batista puede rematar sobre el círculo central, también está esperando Cuchifo, el pase viene en cambio para Enrique, Enrique para Valdano, Valdano lo tira Cuchifo, siempre Valdano con la pelota, deja para Cuchifo, Cuchifo puede cambiar otra vez para Justi, para Valdano, viene para Valdano, devuelve mal, Jorge Valdano, sé que le he costado favorable a Inglaterra, no anda todavía Jorge Valdano, sería muy importante, arriba, porque la mayoría de los hombres, de la mitad de la cancha, están haciendo un buen partido, 20 minutos, 20 segundos, 0 Inglaterra, 0 Argentina, la tira Samson en dirección a Bursley, marca Cuchifo, el cordobés del pecho inflado, se queda con la pelota, Trastabilla para la toca, atrás para el Trastabrón, grande Tata, rechaza para Valdano, golpe de cabeza de Pucher, toma Hotley, qué buen jugador ese 4, Hotley para Samson, Samson para Hotley, marca Ricardo Justi, saca para Diego, Maradona que se va y toca para Valdano, Valdano otra vez para Maradona, pero Valdano se queda con él, en vez de abrirse, ahí viene para Valdano, no anda Valdano, qué lástima, lo está respondiendo, cuando trae un jugador la pelota, él se le va encima, y no le deja espacio, pero ataca por Ruchaga, Ruchaga Valdano, ha perdido de nuevo, bastaba dejarla pasar, en dirección a Maradona, vamos Valdano, vamos, 21 minutos del primer tiempo, está parando el ataque argentino, 21 minutos, Inglaterra 0, Argentina 0, sacando la pelota por el sector derecho, Trevor Stivel, número 17, levanta para Leiniger, golpe de cabeza para Trevor Stivel, marca Batista, Argentina está dominando en todos los sectores de la cancha, usted que está mirando el partido por televisión, sabe que lo único que falta, es que la pelota golpea la red del arco de Inglaterra, y del lado de adentro, ahí viene para Ruchaga, marca Ruchaga, saca para donde puede, lateral para Argentina, tiene que hacerlo el vasco, la articochea, guárdelo en su memoria, Argecinde es el supertodo en computación, la pelota sacada de izquierda a Maradona, reciba a Maradona, lo marcan, todos los derriban, el juez está marcando el tiro libre, para Argentina, 21 minutos 40 segundos, Maradona tiene que hacer el remate, ahí va Rucheri, está Valdano, está el Checho Batista, también visitando el área de Inglaterra, Maradona que va a hacer el remate, enorme confianza y personalidad del equipo argentino, con particular grandeza, encarando el encuentro frente a Inglaterra, Maradona con el tiro libre, viene al centro, Valdano que entra, pero saca Samson, y la busca Rey en la puerta, viene para donde la tira, para cualquier lado, salta con chufo, firme Cordomel, y toca para Batista, que toca para Burruchaga, domina la pelota Burruchaga, la va a tocar otra vez para Batista, viene para Batista, Argentina y la pelota, la tira Batista, Batista jugando para Enrique, Enrique que entró como si tal cosa, en el equipo la juega para Giusti, Giusti tocando la entretención a Burruchaga, ahí está tocando la pelota, en el cuadrado de la mitad de la cancha argentina, la tira Batista, Batista para Burruchaga, golpe de cabeza, y Valdano que no entra, y allá está Kari, Steven, Trevo en el 17, sacándola para donde puede, y el estadio que se va volcando masivamente, porque Argentina es el que quiere, Argentina es el que se siente mal, ahí va Maradona, se tiene que hacer el saque de costado, Maradona que va a tirar la pelota atrás, en dirección a Cuchifo, deja la acción, ahora a cargo del Vasco, la articochea, el hombro de Saladillo, se la va a Maradiego, Maradona no domina de pie izquierdo, coloca centro, de media vuelta de primero, le salió mal, muy cerrado afuera, saque de meta para Inglaterra. Al finalizar este encuentro del partido, en 10 minutos, otro golazo de Achalai, 50 cigarrillos rubios, con filtro, 80 centavos. 23 minutos, en la cadena argentina del mundial, Julio Ricardo, Víctor Brizuela, el Tano Fosini. Definitivamente Argentina, ya merece el gol. Solo falta un acierto ofensivo. Excelente el Enrique, marcando a cualquier, y apareciendo por cualquier sector. La pelota es de Inglaterra, ahora perú en su área, tiene Butcher, el número 6, la va a sacar cuando llegamos, a los 23 minutos, hasta 30 segundos. Butcher con la pelota para Inglaterra, marca Valdano, viene el pase para Leinecker, marca Ruggeri cometiendo foul, vino duro de atrás a Leinecker, en la primera casi que iba a tocar el número 10, había cabeceado una pelota, pienso que esta era la primera que iba a tocar con el pie. Tiro libre para Inglaterra, tiene que hacerlo Hotley, quedó dolorido, el jugador Leinecker, se va a hacer el tiro libre por parte de Hotley. Ahora toda Inglaterra, menos el Enrique, pero Peter Shilton, se mete en el terreno de Argentina, va a tocar Hotley, el número 4, con el St. Samson, el 3, Hodge, camina por fuera de la cancha, para tener espacio, si se la tiran bien pegada a la raya. Viene el pase para Hotley, coloca al área, para Leinecker, marca Ruggeri, le salió para atrás, se rebaló Cuchifo, ¿qué pasa con esos zapatos? Ahí la tira Verley dentro del área, media vuelta, tira y un rebote, la tocan para atrás, le Pompido de cabeza, bien Nery, Nery Pompido quedándose con la pelota, pero ¿qué pasa con esos zapatos? Segundo peligroso, rebaló en la puerta del área, a ver si jugando como estamos jugando, ¿a ustedes les parece? Por caernos en la puerta del área, el arquero primero, ahora José Luis Cuchifo, estamos regalando el gol para los ingleses, 24 minutos, 30 segundos, va a sacar Nery Pompido desde su área. Neumáticos radiales, Pirelli, confort y performance, para autos nacionales e importados. Sacando la pelota argentina por parte de Pompido, la tira en dirección a Brown, Brown se va a llevar la pelota, se va a venir sobre el círculo central, ahí está Brown, le pide por adentro Valdano, viene el remate del Tata Brown, para el Vasco Lartico Chea, la paró pero se le escapó afuera, ahí lateral de Inglaterra, tiene que hacerlo, Kerry Stevens, vamos a no perder el control de las acciones, Kerry Stevens tocando atrás para Fénix, número 14 Fénix para Puchas, número 6, Puchas lo va a tirar por Samsung, pero no, todo esto fue imaginación pura, porque Fénix se dio vuelta y fue para el otro lado, para tirarla por bajo, Christiana Bersley, marca bien el Vasco, saca para el Chicho de la paterna, la tira Batista, Batista, te canto para Valdano, campo de Argentina, Valdano atrás para Batista, no anda Valdano, la tira Batista, Batista puede jugar otra vez para Valdano, se acomoda Enrique, viene el pase para Enrique, lo marca de atrás Hotley, quita la pelota, Hotley se está firmando a Inglaterra, la lleva Hotley por el sector derecho, puede tocarla para ver, le pide el Aine, quiere en el área, viene el pase, marca Brown, amagando a rebalar otra vez, le tuvo que pegar para cualquier lado, toma Ruggeri, Ruggeri para Brown, Brown la tira 20 metros para arriba, se le va a la pelota de la cancha, saque el lateral de Inglaterra, en cualquier comercio, en su tarjeta Cabal es contado efectivo, Cabal con el respaldo del banco Credit Cop, estamos perdiendo un poco la figura ahora, Inglaterra se arriba va, 25 minutos 40 segundos, Jerry Stevens tiene que hacer el lateral para Inglaterra, manda la pelota al área, se mete el Aine, que regolpe de cabeza de Brown, y le va a sacar Enrique para Argentina, a toda velocidad, corre el increíble Ricardo Giusti, capaz de recorrer toda la cancha, viene la pelota para Giusti, Giusti que va a devolver para Enrique, no, engancha, tiene pupila para jugar, pues es todo lo que corre, la toca para Checho Batista, Batista que va a tocar para Diego, la deja correr Marabona, sobre la izquierda para el Vasco, el Vasco que toca para Borruchaga, Argentina y la pelota la tiene Borruchaga, vamos otra vez al control del partido, avanza Borruchaga, la puede jugar para Marabona, siempre Borruchaga, se queda Marabona, viene para él, Marabona para Borruchaga, Borruchaga con Marabona y con Valdano, golpe de cabeza violento, del número 3 afuera del campo, lateral de Argentina, a Montevideo y todo el Uruguay, vienen onda, reservas y pasajes, onda Argentina, Florida y la Valle y sucursales, 26 minutos 30 segundos, el saque de Catado que se va a hacer en dirección a Marabona, también está Borruchaga, viene para Borruchaga, rechaza Roy, el número 16, atento parándola de pecho, el Tata Brown, que toca la pelota por arriba de su rival, muy bien sacándola para Enrique, Enrique hostigado, pero se la lleva en forma estupenda, se viene contra el área Enrique, la juega para Valdano, Valdano la domina con el pecho, llegó esta Marabona en el área, Valdano se la quiere llevar, la domina lo tiene atrás Enrique, siempre Valdano, hasta que pierde la pelota, bastaba darse vuelta y Enrique estaba esperando atrás, ahora tocó afuera, Hox, hay lateral para Argentina, tiene que hacerlo Cuchufo, 27 minutos del primer tiempo 0 a 0, ahora crece otra vez Argentina, el lateral lo va a hacer Cuchufo, Cuchufo para Batista, Batista puede cambiar por el basco, la articochía del otro lado, primero está pidiendo por la derecha Cuchufo, tira Batista y un rebote, la toma Batista, casi la pierde, sale Brown, firme, grande Tata, saca la pelota sobre la izquierda para el basco de la articochía, vamos a no perder por distracciones el control del partido, viene para Burruchaga, 0 a Argentina, 0 a Inglaterra, la tiene Jorge Burruchaga, la tira en profundidad para Valdano, corta Puchard, y saca la pelota Puchard, en dirección a Trevor Steven, que toca para Gary Steven, Gary Steven con la pelota viene por la derecha, 0 a 0 el partido, minuto 27, 30, pelotazo para Leinecker, golpe de cabeza de Ruggeri, y otra vez Ruggeri, pero con la pelota afuera, saca el lateral inglés. Viva este Mundial con el intenso sabor de Mentoliptus, el caramelo de Holtz. Ese volante, ese volante Holtz, es el que está marcando el ritmo de Inglaterra. La pelota sacada por la derecha para Gary Steven, Gary Steven tocando para Trevor Steven y Holtz, le va a colocar el remate contra el área, la pide Leinecker, respalda ese al arco, tomó Leinecker, se viene hasta la rueda de fondo, toca la pelota otra vez para Trevor Steven, le pide Ruey atrás, y en el centro, muy cerrado y afuera, saca el meta para Argentina. Neumáticos radiales, Pirelli con fuerte performance para autos nacionales e importados. Es absolutamente necesario el arribo de un volante, puede ser Burruchaga, el auxilio ante la ausencia de Valdano. Leinecker no toca la pelota, pero complica a Ruggeri y Brown porque los juntan. Va a sacar la Argentina desde su área por parte del Tata Brown, Brown tocando para el corazón Ruggeri, Ruggeri con Diego que baja hasta la mitad de la cancha, pero juega primero por el Vasco, el Vasco va a tocar para Diego, ahí está recibiendo el número 10 argentino, tiene la pelota Diego, viene para el medio, la puede tocar para Enrique, se mueve Batista, siempre Maradona con la pelota, escapa Rey que lo derriba, tiro libre para Argentina. Ahora están jugando en la cancha Argentina e Inglaterra, mañana juegan para usted en Revista El Gráfico. La tiene Maradona, Maradona para Burruchaga, Burruchaga para el Articuchero, Articuchero para Maradona, se demora el Vasco, Bounderray que está enloquecido y está para la amarilla, está para la amarilla, ese número 16 de Inglaterra, por reiteración de faltas, ahí tira libre, si le busca Maradona otra vez un poquitito, nada más, si lo toreo un poquitito, le sacan la amarilla, ahí viene la pelota, sobre la ubicación de Chuty, y se la está llamando Enrique, Enrique para Valdano, la paró con el pecho, le rebotó, igual se la lleva Valdano, se vuelca sobre la punta izquierda, la está marcando el número 3, Anson, Valdano que protege la pelota, retrocede siempre Valdano, Valdano destaco para Diego, la tiene Maradona, lo marcan tres ingleses, y lo destaco, qué bárbaro, pero Valdano, Valdano para Burruchaga, se mete Chuty, sale Peter Schiltón, y el arquero inglés que se queda con la pelota mientras el árbitro respala en su impulso por salir corriendo hacia el área cuando vio que chocaban Chuty y Peter Schiltón, y que no faltaba ningún inglés enojado, hemos entrado a jugarlo, 29 minutos, 50 segundos, el primer tiempo, Julio Ricardo en la cadena argentina del Mundial, acá resbala a todo el mundo, el corte del césped, en lo que le da el tono resbaladizo, el resto para Hotley, Hotley tocando la sobrevivición de Ray, Ray que se va a llevar la pelota arriba para Hotch, rebote para pista, pelota fuera, se que me costaba para Inglaterra, cuál es la relación de ambiente con el pérdito, por favor Ricardo Siocia, impecable Víctor Hugo, impecable, tiempo para Ricardo Jurado, neumáticos radiales, Tirelli, tecnología europea para radiales de acero, 30 minutos, 20 segundos, ataque Inglaterra, viene para Leinecker, Leinecker de vuelo al, pero no la pudo tomar Diego, y entonces la toma Fennec, el número 14, Fennec remata de zurdo, buscando a Hotch, arriba bien Schuster, que saca de cabeza para el Chicho Batista, Batista lo domina, le comete la infracción, su falta de Hotley, tiro libre, que corresponde a Argentina, y hace el tata José Luis Braus, le va a pegar Braus arriba, están colocados Marador y Baltano, en el círculo central, libre, el articochea por la izquierda, la lleva Batista, Schuster se viene por la derecha, Batista tocando la pelota, en dirección al jugador, Burruchaga, toca mal para Schuster, la quiso tocar de memoria, Schuster había cambiado de puesto, y la pelota se vino afuera, saque de costado, venga a cerro, lo tiene que hacer Samson, Plasticor es calidad y economía, en albañilería, Plasticor, 31 minutos, Samson manda la pelota para Fennec, Fennec pretende salir con Ray, lo tropeza Enrique, haciendo una especie de presión, siempre estaba muy solo, tocó la pelota al rey atrás, sobre la ubicación de Fennec, lo está esperando Maradona, lleva Fennec, Fennec puede tocar para Kenny, tiene mejor, siempre Fennec con la pelota, remata para Bersley, la deja pasar con Chiuso, la domina bien, sacando la justi para Burruchaga, Argentina y la pelota, pica para el basco, la articochea por la izquierda, la tiene Maradona, 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 Burruchaga, Maradona, Maradona que se va, son tres por el camino, toca, cae, Paula, Paula, dos metros del área, sensacional lo de Diego Armando Maradona, y le faltó fortuna, porque aún cayéndose, estaba para cerrarse esa pelota, hasta el área de Inglaterra, tiro libre, peligrosísimo, le tiene que pegar Diego, y el gol, le tiene que pegar, 31 minutos 45, fijemos la vista, en el palo izquierdo de Peter Shilton, si la barrera se coloca donde debe, si la pelota pasa, la barrera tiene que ser gol de Maradona, Peter Shilton sobre el palo derecho, Maradona que le va a entrar de zurda, Burruchaga está con él, el árbitro trabaja con la barrera, por favor, miren todos el palo izquierdo de Peter Shilton, 32 minutos, primer tiempo, el estadio es una locura de banderas, como anticipando el gol de Maradona, va y riego Armando Maradona, ahí va, tiro, ay, la pelota que pasa, pelitas afuera sobre el palo izquierdo, qué lástima, qué bien le pegó como a los grandes, se acaban los objetivos para Maradona, y la pelota iba al arco, era el gol, 32 minutos 30 segundos, Inglaterra Argentina, 0 a 0 tiempo para los locutores argentinos, identifíquese con tiempo argentino, el diario joven de cada día, Rey sacándola para Gary Steven, Gary Steven que va a rematar largo, buscando a Leinecker, lo marca el cabezón Ruggeri, qué bárbaro cabeza, manda la pelota afuera cuando hay foul de Leinecker, tiro libre para Argentina, sigue este Mundial con Mentoliptus, Mentoliptus, el caramelo de Kohl, tiro libre que se tiene que hacer por parte del cabezón Ruggeri, Ruggeri tocándola para José de Brown, que va a tocar para Enrique, que va a buscarla, la tiene Enrique, va a cambiar para Cuchifo, allá viene el paso para el cordobés, ahí está el cordobés, el pecho inflado, la lleva Cuchifo, la engancha para Ricardo Ciutti, Ciutti puede cambiar por el vasco de la articochía, prefiere tocar para Burruchaga, Burruchaga, pauleado Burruchaga, pues foul tunecino, saca la pelota ingles de la tierra, la tiene Hotler, marca de otro baldano, pero Hotler toca la pelota, cuando marca otra vez Enrique, bárbaro, Enrique jugando para Ciutti, se va Ricardo Ciutti contra el área, es magnífico lo de Ciutti, engancha, se frena, viene para atrás, foul, foul, a cuatro metros del área, protesta el número 18, porque dice que Ciutti se queja de cualquier cosa, Ciutti lo mira con una sonrisa, yo te voy a agarrar a vos, y voy a ver si es que me quejo de gusto, tiro libre que tiene que ser Maradona, 33 minutos 40, ahora el tiro es demasiado angulado, y entonces quizás Maradona, quizás, la juegue en centro para Batista, el Tota Brown y Valdano con Ruggeri, qué lindos lomas, los cuatro argentinos, metidos en el área para meter gol de cabeza, Maradona tiene ganas de pegarle al arco, para arco, pégalo a Reyes Corner, tiro de esquina para Argentina, neumáticos radiales, Pirelli, Pirelli, tecnología europea para radiales de acero, 34 minutos 10 segundos, en cuanto mejore Valdano, Argentina tiene que estar arriba, ustedes se dan cuenta que el partido se juega permanentemente en terreno inglés, Corner que va a ser Maradona, punta derecha, la va a pegar de zurda, está reforzando Richago Batista, el Tota Brown, Valdano, Giusti que va a pegar el primer palo, a Maradona lo molesta, manteniendo el Corner, lo retiro fastidiado, en línea le está diciendo a Maradona que no, que de ninguna manera, Maradona viene, le dice, bueno, póngalo a ver dónde, pate el Corner usted a ver, yo con este palo no puedo, en línea lo viene como diciendo, pero sos el mejor del mundo, no me complique la vida, cómo se voy a dejar tirar el Corner sin el banderín, Maradona lo pone, otra vez ahí en el agujerito, y lo va a pegar de derecho, Maradona no, está enojado, toma una toalla, está colocando otra vez el banderín, se toma todo el trabajo, Maradona al estadio, sonríe Maradona, dice el árbitro, y qué querés que haga, a vos te parece que te estoy tomando el pelo, no, ahí está Maradona, colocando el banderín, ahí le dice, está bien, te gustó, el líder dijo que sí, Maradona va a ser el Corner, 35 minutos, del primer tiempo Argentina, Inglaterra 0-0, a ver si la sonrisa se hace todavía más grande, vamos a gritarlo, y en el centro de Maradona, qué láseros arqueros, te dije, ¿no? Una salida de esas, como la que acaba de hacer Peter Shilton, solo puede hacerla un enorme arquero, va a sacar la Jerry Stimes para Inglaterra, y la tira para 3-1-1, fuera el número 17, se da vuelta a 3-1-1 y ya tiene un argentino que se la toca afuera, el árbitro dice que hay falta de Enrique, está dando tiro libre para Inglaterra, oso de la jugada del Loto, 212.000 australes, informó la lotería correntina, cálido trabajo de Enrique, ahí fue abajo, no lo deja armar, es el mejor momento de Argentina, faltan socios para Maradona y Burruchaga, el resto está, pelotazo largo contra el área de Argentina, salta para sacar de cabeza Ruggieri, Ruggieri para Maradona, Maradona que hace la pausa, qué inteligente, viene hasta el círculo central, pica Valdano por el medio, Maradona con la pelota escapando a Hotler, me gusta Burruchaga, me gusta Burruchaga, siempre Maradona pegando Diego, la tira Maradona, todo puede ser, tiró, reboto, entró Valdano, no te caiga Valdano, que pifian estos ingleses, la sacan para cualquier lado, fue corner, el número 18, Hodge, ya no sabía qué hacer, y lo mandó al corner, le pegó para cualquier lado, Peter Shilton, ya está tan preocupado de su defensa, porque de tanto nerviosismo, le pueden meter hasta un gol en contra, hemos llegado, a los, 36 minutos y medio, corner que tiene que hacer, Jorge, Burruchaga para Argentina, guárdelo en su memoria, Argecín, el super todo en computación, le va a pegar Burruchaga, ponte izquierda, pierna derecha, está Maradona, Valdano, Ruggeri, Batista, el tata, José Luis Brown, viene del centro, golpe de cabeza de Puchero, antes que el arquero, mandó la pelota fuera del área, también fuera de la cancha, es lateral de Argentina, al finalizar este encuentro del partido, en 10 minutos, otro golazo de Achalai, minuto 37, tiene que mandar la pelota, Rascola, Picochiga para Maradona, no, la tira más atrás todavía, buscando al jugador Burruchaga, cambia de frente, levanta la pelota sobre la derecha, para José Luis Batista, se la va a llevar el chicho Batista, digo, ahí está Batista, Batista puede tocar, esquina Chuty, está pidiéndole por el medio, Valdano, tiene Chuty, Pico, el Vasco, la articochea hacia el medio, todas las variantes, todas en Argentina, quedó Burruchaga en el puesto, el Vasco, el Vasco, para Maradona, está llegando Valdano, Maradona coloca centro, entra Valdano, salta Gilton, arriba por sobre la cabeza de Ruggeri, usted como yo, estará diciendo, ¿por qué no es gol? ¿Por qué no llega el gol de Argentina, con todo lo que lo está mereciendo, este equipo, verdadero equipo, 27 minutos, 30 segundos, Argentina, Inglaterra empatando, 0 a 0, le quedan 6 minutos, 7 al primer tiempo, y ni me di cuenta, aquí la tiene Samson para Inglaterra, Samson la puede tirar arriba, para Leinecker, se frena Samson, la manda atrás para Boucher, se derrima a Burruchaga, y Boucher, tiene que tirarla, en medio de la filatina de todo el estadio, atrás por el arquero Peter Shilton, neumáticos, radiales, Pirelli, confort y performance, para autos nacionales e importados, Shilton va a devolver la pelota, desde el área de Inglaterra, minuto 38, le pega fuerte, Shilton para Hodge, golpe de cabeza para The Arsley, The Arsley, marcado por Cuchifo, que le quita en forma estupenda, para Batista, Batista para el Vasco, el Vasco para Diego, marca Gary Stevens, el paso del Vasco, no fue bueno, toma Gary Stevens, número 2, va a sacar la pelota para Rey, el 16, la tiene Gary Stevens, la pelota en cambio viene para Boucher, Boucher va a cambiar para Samson, número 3, tiene Boucher la pelota del círculo central, le pega fuerte de surdo, buscando a Leinecker, marca, sacando bien de cabeza a Ruggeri, hay un rebote en justi, Ruggeri le pega con alma y vida, la punta derecha, ahí corre Valdano contra Boucher, Boucher toca para atrás, y el Arsley, es Shilton que la va a buscar, viva todo el mundial con Mentonitos, el caramelo de Hall, la tranquilidad puede ser total, atrás los dos hombres de Argentina, tomando a los dos de punta, funcionan muy bien, 39 minutos, Inglaterra y Argentina empatando, 0 a 0, Samson con la pelota marcada por Valdano, Samson atrás para Boucher, no tiene salida, pero para que el público no lo sirve, no se lo dio el arquero Shilton, sino a Fennig, el número 14, viene Fennig amagando, pecar para Boucher, creyéndose hasta la rueda central, va a jugar para el número 20, Boucher, viene el paso largo para Boucher, la beca salida, el vasco, la articochea, saque lateral de Argentina, se paró la platea, luce un equipo indumentaria de Porto, de Porto, la mejor indumentaria deportiva, 39 minutos, 30 segundos, lateral para Argentina, tiene que hacerlo el vasco, la articochea, la va a jugar para Batista, está también colocado, sobre la derecha Enrique, viene la pelota para Enrique, Enrique contra la marca de Rey, siempre Enrique, con una enorme solidez Argentina, protagonista del partido, va para Enrique, pero la saca otra vez para Argentina, Ricardo Chusti, Chusti tocándola, sobre el vasco, la articochea, que personalidad, ahí va el vasco de Saladillo, la deja para Maradona, Maradona, viene como Ruchaca, siempre Maradona, Maradona, está cambiando por la derecha, la tira para Cuchifo, Cuchifo que va a levantar, otra vez el remate, al arco, cuando le dieron a Maradona, se quedó tomando la cara, a tres metros del área, Diego Armando, Maradona lo golpearon en la cara, vienen los ingleses, el árbitro que va a llamar, a los colaboradores argentinos, Maradona corría, a buscar la devolución de Cuchifo, cuando este decidió pegarle al arco, parece que hubo un codazo, o algún choque casual, el árbitro está convocando, a los colaboradores, hay Madero, que le protesta, a un colaborador de la FIFA, porque no lo dejaba ingresar, cuando el árbitro, claramente, lo estaba convocando, cuarenta minutos y medio, del primer tiempo, Ricardo Jurado, Hágase de una verdadera tarjeta de compra y crédito, hágase de cabal, cabal, con el respaldo del banco Credit Cop, viva este mundial, con el intenso sabor de Mentoliptus, y vívalo por Argentina, con el relato incomparable, de Víctor Hugo, Víctor Hugo Morales, Julio Ricardo, en la cadena argentina, cuando buscaba la descarga de la pared, este imparable Maradona, fue frenado de un colapso, faltará que algún hombre del fondo, se lance, para crear el factor sorpresa, de Víctor Bricella, nos vamos a saltar a Fasini, falta que Jorge Valdano, asuma roles ofensivos, tiene demasiadas tareas defensivas, eso le desgasta su mayor virtud, cuarenta y un minutos, del primer tiempo, va a sacar la pelota Shilton, la tira sobre la derecha, para Gary Stevens, va a colocar los remates para Merzley, viene el pase para el número 20, barca firme con chupo, resta la pelota, que va a buscar otra vez Hotley, Hotley tocando la mal, toma el vasco, la articochea, domina, la tiene, en el empey, la juega atrás para Brown, y Brown la deja correr, para Nery Pumpido, al finalizar ese encuentro del partido, en 10 minutos, otro golazo de Achalai, va a sacarla, desde el sector derecho, el jugador Enrique para Argentina, nos pasa la información oficial, 114 mil 580 espectadores en la teca, marca Enrique tocando afuera, cuando tocaba Samson, el número 3 de Inglaterra, el lateral del equipo inglés, tiene que hacerlo Samson, cuarenta y un minutos, cincuenta segundos, le pide Coach el 18, también se arruma Rey el 16, y Bersley el 20, va a ir la pelota aparentemente, para Bersley, también está Rey, pidiendo por el medio, vino para Rey, lo marca Maradona, se la robó casi, pero traba Rey, que suerte que tuvo, el árbitro dice, que hay infracción de Rey, contra Maradona, hasta tiro libre para Argentina, viva todo el mundial, con Mentolitus, el caramelo de Hall, esta es Radio Argentina, la cadena argentina del mundial, el tiro libre hecho por Enrique, sobre la número 7, Burruchaga, la pelota rebotó en el árbitro, que dice, que hagan otra vez el tiro libre, Enrique jugándola, en dirección a Jorge Burruchaga, 42 minutos 30, pelotazo para Maradona, que corre por el medio, Marquez Fennig, el número 14, sacándola de cabeza afuera, el lateral de Argentina, lo tiene que hacer Burruchaga, 42 minutos 30 segundos, irreprochable funcionamiento, solidez de equipo, espíritu de grandeza, para ir a buscar el partido, todo lo ha tenido Argentina, menos el gol, que cosa el fútbol, la pelota que viene para Jutti, Jutti para Maradona, a ver si este es, ahí va Maradona, déjate por el camino, siempre digo, está en la media luna del área, Maradona que lo va a dejar para Batista, rebota la pelota, la voz contra Jutti, Jutti para Burruchaga, Burruchaga destaco a Batista, pero miren ustedes, en la puerta del área, andamos con tacos y con cositas, cosa linda, tiene la prototura Maradona, Maradona para Jutti, devuelve inocentemente, la pelota al bajo la artigochea, a Maradona y regaló el controsaque, para Inglaterra, y en el paraline que marca, el cabezón Ruggeri, cuerpo a cuerpo, gana Ruggeri, pelota fuera lateral para Argentina, revista el gráfico, está el lunes en su kiosco, con Argentina e Inglaterra, vívalo ahora por Argentina, con Víctor Hugo, 43 minutos y medio, llevando la pelota para Argentina, Enrique, Enrique para Ricardo, Jutti, Jutti que va a cruzar la línea central, deja la pelota otra vez para Jorge Valdano, el arranque de Valdano, marcado por tres, que mal Valdano, por favor, regala la pelota, y ahí se venían los ingleses, pero marca bien Argentina en el fondo, la sacan para el vasco, la artigochea, el vasco para Valdano, Valdano para Maradona, vamos Maradona, Maradona enganchando, foul del Rey, el árbitro dijo que no, y tiene razón, lo buscó Maradona en el foul, la pelota vino, jugaba sobre la brecha para Tremor, reciben, avanza Tremor, reciben y va a tocar para Jutti, el presidente cambió de frente para Samson, Samson el número 3, la domina, pica Huch por la izquierda, así que no perla, y por el medio, Lide que va por la derecha, siempre con la pelota de Samson, Samson tratando para Rey, el número 16, Rey que va a jugar la pelota en corto para Berflay, siempre Rey, ahora lo tiene Samson, toca para Samson, Samson domina, marca Jutti, ahora luce Viporto, Viporto, la mejor indumentaria deportiva, 44 minutos 20 segundos, Inglaterra, Argentina empatando 0 a 0, la pelota viene para Boucher, Boucher tocándola para Samson, Samson que puede rematar a Lari, buscando Berflay, viene para Berflay, demarca Cuchifo, darle y domina la pelota, Cuchifo, que bárbaro este cordobés, como me gusta, saca la pelota para Enrique, Enrique para Cuchifo, Cuchifo que devuelve para Jorge, Burruchaga, Burruchaga entre dos, trabando, perdiendo y foul, el árbitro dice que la falta es de Burruchaga, tiro libre para Inglaterra, Banco que dedicó, aplata la forma de ser un gran banco, permite por primera vez en los últimos 25, 30 minutos el árbitro, que Inglaterra se venga masivamente sobre el campo argentino, en el área están defendiendo 8 jugadores de Argentina y el arquero, los otros 2 están a la barrera, son Maradona y Burruchaga, el tiro libre por Samson va para Jotl, seguramente se mueve en el área, coche también Lineker con Berflay, se fue el carnicero, cuchero arriba para buscar el cabezazo, la deja Samson para Jotl, Jotl para Samson, hay upside, hay upside, sí señor, tiro libre para Argentina, sus vacaciones de invierno están en Onda, Onda Argentina, Florida y Lavalle, y sucursales, 45 minutos y medio, el primer tiempo va a pitar el árbitro, va a finalizar el primer tiempo, cuando saque la pelota argentina de su área, el juez camina, mirando el cronómetro, se tiene que hacer el tiro libre para el equipo argentino, cuando pita el árbitro, terminó el primer tiempo, Argentina, cero, Inglaterra, cero, Viva el fútbol plenamente, viva el placer del tiempo libre con todo, vívalo con Diporto, Diporto, la mejor indumentaria deportiva, neumáticos radiales Pirelli, neumáticos anchos, y super anchos, Pirelli, la línea más ancha, en radiales de acero, Siga este mundial con Mentoliptus, el caramelo Tejol, de acción intensamente refrescante, con toda la información, paso a paso, viviendo este mundial, con el intenso sabor de Mentoliptus, respaldo, respaldo, palabra que encierra nuestra filosofía, desde hace 16 años, Argecint, el super todo de la computación, guárdelo en su memoria, hay un gran banco que lo espera con el clearing, más rápido del país, y con otra forma de ser, Banco Credit Cop, la otra forma de ser un gran banco, viva el fútbol plenamente, viva el placer del tiempo libre con todo, Comienza el segundo tiempo, Valdano para Maradona que se prosigna, y toca sobre la izquierda, en dirección al banco, la artigochea, sacando la pelota al banco, cruce la rueda central, puede tocar para Batista, viene para Batista, Batista jugando atrás para el data Brown, porque no había por dónde pasar, la tiene Brown y cambia para Cuchufo, va saliendo Brown, todavía no se la dio Cuchufo, ahí el número 5 de Argentina, puede dejar la pelota para Ruggeri, del otro lado, Tino para Ruggeri, Ruggeri jugando la cortito para Borruchaga, Borruchaga lo tiene por el medio Batista, va la pelota para el Checho Batista, domina el Checho de lo paternal, arranca Cuchufo por la derecha, no lo vio Batista, que lástima, se quedó con la pelota al Checho, y la puede jugar por adentro, en dirección a Ricardo Chusti, se va Chusti tocando para Valdano, Valdano que salta, lo comete en foul, y el árbitro marco, tiro libre para Argentina, 15 metros en terreno inglés, identifíquese con tiempo argentino, el diario joven de cada día, estamos en los 45 segundos de la parte final, Maradona colocando la pelota, va a hacer el tiro libre, se van Ruggeri Brown arriba para buscar el que pesazo, se quedan con Cuchufo, Chusti y el vasco, la articochea, Maradona y Borruchaga colocados contra la pelota, también se viene arriba, el número 2, el Checho Batista, que es lo que está pasando ahí, incidente, viene el centro, la pelota al área, al córner, al córner, cuando el árbitro está marcando infracción de Ruggeri, en la entrada, y el tiro libre para Inglaterra, gente de todos esos desnudos, que parece, se están peleando atrás del arco de Peter Shilton, los fotógrafos abandonaron el partido, para ir a un incidente, de tono totalmente menor, pero hay golpes, indudablemente debe ser entre hinchas, argentinos e ingleses, ahí están, en pleno mano a mano, y los fotógrafos por supuesto, ocupándose de algo que por ahora, es muy menor, que no vale la pena les digo, son cuatro contra cuatro, y el resto del público, mirándolo sin intervenir, para nada, un hito cuarenta y dos, saca la treta a Peter Shilton, violentamente hacia el área de Argentina, busca mi cabeza Ruggeri, la tira sobre un costado, salta también el bajo, la tica chica, corre el rey, está dominando, rey toca para el medio, viene el pase para el número diecisiete, Trevor Steven, Trevor Steven cambiando, sobre el izquierdo para Samson, Samson marcado por Enrique, la tira es Samson, la tira contra el área, bien con Chufo en la marca, sale Cardoville, hay un rebote, le saca Batista Batista para Maradona, Maradona que ataque con Valdado, siempre Maradona, hace el enganche, puede cambiar para Burruchaga, se va Maradona para Burruchaga, Burruchaga puede tocar otra vez para Maradona, toca mal Burruchaga, casi se le hacía igual, digo, viene Burruchaga, robó la pelota, pero la está sacando violentamente, el trevo de Steven, golpe de cabeza de Ruggeri para Batista, Batista tocándola cuando hay foul, cometido por Hotler, tiro libre para Argentina, la mitad de la cancha, y otra vez Argentina, es dominador de lo que pasa en el terreno, el tiro libre por Batista para Enrique, que toca para Maradona, que toca para Burruchaga, que toca para Maradona, corre Valdado, marca el número 6, Puchard, la tiene que tocar para atrás, y en el pase para Shilton, cuando Cuchifo, miren ustedes lo que son variantes, para poder llegar hasta el arco rival, aparece Cuchifo, llegando por sorpresa, por si se la daban, y queda cara a cara con Peter Shilton, el arquero inglés que la está devolviendo, sobre Fennig, va a sacar la pelota a Fennig, el número 14, tocando la pelota entre Chira Puchard, Puchard para Samson, ahí va la respuesta de Inglaterra, tres minutos del segundo tiempo, sigue Inglaterra, cero Argentina, la tiene Samson, con Samson tocando para Hodge, Hodge el número 18, marcado por Ricardo Schulte, toca Schulte afuera, saca lateral para Inglaterra, viva todo el mundial con Mentolitos, el caramelo de Hall, sacando la pelota, en el sector izquierdo, Samson para Inglaterra, le pide Hodge, el número 18 viene para él, marca Schulte, Hodge se agacha y cabecea, dirigido a Samson, Samson para Hodge, marcando Schulte, sin foul por favor, está también marcando el Chicho Batista, la pelota queda para Hodge, queda enganchado Brown, el paso vino para Samson, atención con Lineker en el primer palo, viene el centro, Cuchifo, no alcanza Cuchifo, pelota que cruza toda el área, viene a buscarla por el otro lado, Kiri Stevens, coloca al centro, bien Brown, grande Tata, saca la pelota para Maradona, salta Maradona, se la lleva con golpe de cabeza, viene la pelota sobre Jorge Valdano, el arranque solitario por ahora de Valdano, pero tocando la pelota bien al medio, se va Valdano, Valdano, la pierde, la recupera, ahí cubrió bien la pelota Jorge Valdano, aguantó la carga de todos sus rivales, la dejó para Enrique, Enrique para Burrichaga, levanta la pelota Jorge Burrichaga, levanta la pierna, se viene sobre un costado, la tiene Burrichaga, puede levantar para Maradona, que pica el segundo palo, viene el centro para Maradona, le volve a Diego, pero salta justo Gary Steven, sacándola de cabeza, igual la corre el Vasco, la Artico Echea, otra vez para Argentina, se viene el Vasco, busca el centro, toca para Maradona, Maradona en el vértice del área, miró hacia el arco, tocó para atrás, vino para Batista, va a cambiar Batista, pero insiste por la izquierda con el Vasco, el Vasco lo tira a Maradona, viene para Diego, Maradona contra Gary Steven, la toca Maradona, otra vez para el Artico Echea, coloca el centro de zurda para Valdano, la para Valdano, la sacó del área, pero qué mal, que anda Valdano, che, qué lástima, qué lástima, qué lástima, porque el equipo argentino sigue la iniciativa, y el gol, el gol está madurando señores, 4 minutos 40 segundos, tenía que pararla para el otro lado, se daba vuelta y le quedaba al arco enfrente, hizo un rechazo como si fuera un chaguero, qué pena, 4 minutos 45, lo hay para Samson, pero hay que esperar de Valdano, siempre que se recupere, así son los goleadores a veces, peleados con la pelota, pero no por eso peleados con el arco, esperemos con fe, 5 minutos de la parte final, Inglaterra, Argentina 0-0 sacando a Boucher, Boucher la tira por la punta izquierda, rebota el Justi, que la va a sacar rapidito para Borruchaga, Argentina y la pelota, Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá vino para el Artico Echea, que lo tiene a Diego como número 10, a Justi como número 9, a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entró Maradona, con el gol, y el gol, 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 y el gol, Diego Armando Maradona, entró a buscar, después de la jugada maravillosa, un rechazo para atrás, saltó con la mano para mí, para convertir el gol, mandando la pelota por arriba de Peter Shilton, el líder no lo advirtió, el África lo advirtió, lo vio desesperadamente, mientras los ingleses, enviaban todo tipo de justificadas protestas para mí, el gol fue con la mano, lo grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso, solo espero que me digan desde Buenos Aires, si están mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio, Argentina está ganando por 1 a 0, y que Dios me perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra, hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga? Con la cabeza, Víctor Hugo, con la cabeza, no hay ninguna duda, ¿con la cabeza? Sí señor, con la cabeza en el replay, de acuerdo, bien, entonces tendré que corregir la plana de todo lo dicho, ahí está Brown marcando la puerta de la área, la pelota afuera, Argentina ganando por 1 a 0, gol de Diego Armando Maradona, y me dice Ricardo Siocia desde Estudios Centrales, que el gol fue de cabeza, y no con la mano, bien, va a sacar la pelota, desde su área, Nery Pompilo, para Argentina, Argentina ganando por 1 a 0, va a sacar la pelota, violentamente Nery Pompilo, arriba, Jorge Valdano, golpe de cabeza, hay un rebote, la toma el Vasco, el Vasco para Valdano, Valdano que se la lleva sobre la punta, cierra enganche de Valdano, Valdano para Maradona, lo que hizo Maradona en la jugada fría, la cantidad de gente que dejó en el camino, la tocó para Valdano, Valdano la perdía otra vez, mire lo que son las cosas, pero sin embargo, vino un jugador inglés, creo que Samson, boleó la pelota, la dio para atrás, Shilton llegó más tarde que Maradona, yo creí que Maradona había saltado, por el tipo de salto, y que la había tocado con la mano, me dicen desde Buenos Aires que fue de cabeza, pero basta de esto, y Maradona manda para Shusty, y Shusty la va a tocar otra vez para Maradona, cuando cayéndose, toca la pelota atrás, el arrojito dice que hay foul de Ricardo Shusty, tiro libre para Inglaterra, ocho minutos del segundo tiempo, Argentina le gana Inglaterra, por un gol contra cero, la maniobra, la maniobra fue notable, él la generó, él la buscó y de alto, le ganó a Valdano Shilton, se te lo hizo con la mano, al ser que garte la Gran Bretaña, mezcla de guapeta y calento, definido con picardía criolla, fue con la mano, sí, aquí sacando la pelota, el Chicho Batista, Batista para Enrique, otra vez Argentina, y la pelota es maravilloso, lo que empieza a hacer Argentina, la cancha va para Borrichaga, Borrichaga puede tocar para Maradona, ahí la deja Borrichaga para Diego, la tiene Maradona, Maradona tocando bárbaro para Shusty, Shusty puede cambiar para Vasco, Argentina llenando la cancha de fútbol, que lástima Vasco, que no pudiste alcanzar esa pelota, ocho minutos, cuarenta segundos, hay lateral favorable a Inglaterra, tiene que hacerlo desde la derecha, Gary Stevens, jugando la pelota para Ray, Argentina le está agrando a Inglaterra, por uno a cero, nueve minutos en el segundo tiempo, y Argentina en vez de replegarse, se queda en la mitad de la cancha, haciendo pata ancha, y jugando más en el territorio inglés, la pelota se va a dar por Samson, Samson en dirección a Bursley, Bursley que toca, pero marca, firme con Chufo, saca la pelota con Chufo, con Chufo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y dice el tentaje, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, Genio, 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 ta, 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 ¡Gol! 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 para ignorar, para ganar el recorrido memorable, en el jugador de todos los tiempos, para el rinete económico, y que también se viniste, para dejar el cabineo tonto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Griego, Griego, Griego Armando Marabona, gracias a Dios, por el culco y por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Y ese es el relato incomparable por Argentina, del menú de Víctor Hugo. Aguántate un cacho, Víctor Hugo Dani. El mejor gol del campeonato, borrado de la mano, una jugada pero tan notable, arrancó prácticamente en la mitad de la cancha, lo candeteó a todos, no tienen hambre, es inenarrable, la magnificencia, la capacidad, el gol, el nivel de lo que ha hecho Marabona, para colocar 2 a 0, pero menos que ante la siguiente, hay córner, con Inglaterra ahora 11 minutos del segundo tiempo, está ganando Argentina por 2 a 0, quiero pedirles disculpas por haber abandonado cualquier tipo de tono profesional, no sé si ustedes pueden comprenderlo, cómo no. Ahí va Marabona a pelear otra pelota, se va afuera de la cancha, ahí lateral para Inglaterra. Y fue sacando de todo, el Mago, Conejos, Banderas, una gran bandera Argentina al final. Por favor, paren el partido, que me quiero bajar. Ahora Inglaterra se viene al ataque, Argentina sigue firme, ahí está Ruggeri sacando de cabeza para el cuchifo, le cometen faul, pido libre para Argentina. 11 minutos 45 segundos, Argentina derrota a Inglaterra 2 a 0, les habíamos dicho después del primer gol, y lo importante era el sentido de grandeza de este enorme equipo argentino que siguió, en vez de defenderse, jugando en el campo inglés. Y allí vino Maradona, en una corrida en la que mucho tiene que ver también Burruchaga porque distraía siempre marcas. Maradona haciendo una jugada, la mejor jugada del campeonato del mundo, mostrando que sin dudas es el mejor y afirmando transitoriamente una victoria que los argentinos festejan doblemente, por el fútbol y por la vida. Hay lateral para la selección de Argentina, tiene que hacernos José Luis Cuchufo, Ricardo Curado. Vamos, nene, por Argentina todavía, por el R2, Radio Argentina, la radio del Mundial. Víctor Hugo Morales, adelante, nene, escuchadme este codazo. Sí, lo que pasa, Ricardo, que me he quedado sinceramente amargado por el desborde emocional de ese segundo gol de Argentina. No sé, ojalá que la gente lo pueda comprender. Me cuesta meterme otra vez porque estoy repasando palabras, santos, actitudes, y me cuesta aceptarme. Trece minutos del segundo tiempo, Argentina derrota a Inglaterra por 2 a 0. A ver, coleccionamos un poquito. Bueno, este triunfo que Argentina está elaborando, que ya me decía largamente, lo dijimos en el primer tiempo, lo va a consolidar con este segundo tanto. Hemos logrado casi nada. Y estas 100.000 personas, más de 100.000 personas que están en el Azteca, terminen coreando el nombre de Argentina, Argentina, al conjuro de esto de Maradona, que es excepcional. Trece minutos y medio, la pelota del área de Argentina. Tata, vamos, Hodge, casi, casi toca en el área chica. Ganaron de arriba la pelota, viene sobre el área chica, y apareció el Tata Brown, que grande Tata, para mandar la pelota al córner. Tiro de esquina, va a sacar la pelota. El equipo inglés desde la extrema izquierda, Argentina, ganando por 2 a 0. Con goles de Diego Armando Maradona. Los goles contra el equipo inglés. Paran en el centro, que es la punta izquierda, viene el remate. Bien Nery, bien Pompido. Pelota de Argentina y ahora vamos a empezar a salir más tranquilos. Ahí está Pompido llamándolo a Borruchaga para que se dé vuelta, porque quería sacársela rápido. Sin embargo, tiene que tocarla al otro lado para Cuchifo. Cuchifo para Nery, Pompido. Argentina 2, Inglaterra 0, Ricardo Curado. Neumáticos radiales, Pirelli, máxima seguridad. Pirelli es rendimiento y duración. Saca la pelota Nery, Pompido, violento remate que viene entre izquierda, Jorge Balbano, peina la pelota que va a buscar Peter Shilton. La tiene Shilton. Shilton sacándola con la mano para Samson. Samson que se va a venir hasta la línea central. Le pide a Rey por adentro. Está colocado también el número 10, Leiniger. Siempre con la pelota Samson, Samson tocando para Rey, que lástima se cayó Batista en la marca. Comete foul. Y le muestra el juez, tarjeta amarilla al Checho Batista. No tiene amarilla al Checho. Es la primera del campeonato. Hay tiro libre favorable a Inglaterra. 15 minutos. Había quedado fuera de posición Batista y tuvo que golpear. Tiro libre favorable a Inglaterra. Tiene que hacerlo Samson. Argentina quiere ir hacia las semifinales del campeonato del mundo. Hay tiro libre para Inglaterra. Tiene que hacerlo Samson. Tiene que hacerlo Butcher. Aquí tomando vistas hacia Samson. Argentina gana por dos goles contra cero. Se va a hacer el remate. Está también colocado Jotter. Viene el centro. Brown rosa la pelota con su cabeza. El córner. Tiro de esquina para Inglaterra. Y siempre Brown. Aunque esta vez no pudiera que arreciar de lleno. Va a hacerse el córner desde la punta derecha. 15 minutos. Julio Ricardo. Tiempo excepcional de Argentina. Que ahora le está parando el ritmo a la pelota. Inglaterra que hoy se apeliza. Jotter va a hacer el córner. Rote gana el número 4. Ingrid. Está colocado Butcher dentro del área. Marquez Ruggeri. Viene el centro. Primer palo. La seca bien. El jugador Valdano toma otra vez la pelota por la derecha. Jotter. Amaga a colocar nuevo centro. Pelota al área. Tocó Lear Fleury. Pumplido. Pumplido que si quiere con el remate del número 20. Que le entró de media vuelta esa pelota. No le pudo entrar de lleno. Y Neri Pumplido que no sabía bien para dónde iba la pelota. Hasta moviendo los brazos en forma desconcertante. Igual alcanzó a dominar. 16 minutos. Saca la pelota Pumplido para Maradona. Arriba con golpe de cabeza. Keri Stevens. La boca al bajo. La articochea. Golpe de cabeza para Maradona. Corre Stevens. Tendrá que tocar atrás por a Peter Shilton. Víctor Ruizuela. Argentina quiere más. Está parado en dominador. Con gran jerarquía. Juan Facili. Tácticamente está terminado. Lo maneja Argentina en todos los sectores. Estamos en los 16 minutos y medio hasta que Argentina la tiene Burruchaga. Burruchaga que se la lleva entre dos. Va a tocar con Enrique. Siempre Burruchaga vino para Enrique. Qué lástima de pase. Enrique se fastidia un poco porque acaso Burruchaga debió dársela antes en una jugada en la que podía estar el tercer gol para Argentina. Lo último que le falta a mi garganta es un tercer gol. Pero también lo único que le falta a mi corazón. La pelota que viene para Rey. Rey que va sobre el círculo central. Puede tirar la pelota sobre el sector izquierdo. Siempre Rey. Rey para Jotle. Jotle ataca marcado por el chicho de la paternal. Ahí lo espera. Pía firme. No pudo pasar. Jotle tocando por Samson. A Samson lo marca el hombre de las parejas. Jorge Valdano va a sacar la pelota media. Tocan para Rey. Rey que se viene sobre el área de Argentina. Toca a Berzo. Y marca bien con Chifo. La toca a Berzo. Y otra vez para Kelly. Steve es el número dos. La para con golpe de cabeza. Le queda para el Vasco. Nortico Chea. Firme Vasco. Con una vaga. Y todo se queda con la pelota entre tres. La toca para Borruchaga. Borruchaga para Brown. Argentina dominando todo lo que pasa en la cancha. Brown se toma un respiro. Y manda la pelota atrás para el arquero. Neyri Pompido. Sus vacaciones de invierno están en onda. Onda Argentina. Lorida y Lavalle y sucursales. Va a devolverla Pompido. Diecisiete minutos y medio de la parte final. La tira Pompido sobre la punta derecha para Jorge Valdano. Valdano de cabeza para Maradona. Marca Bacher. La para con el pecho el número seis. Saca para el cuatro. Jotle. Se le va a la pelota de la cancha. Saque de costado para el equipo argentino. Al finalizar este encuentro del partido en diez minutos. Otro golazo de Achalai. Va a entrar. Va a haber un cambio en Inglaterra. Va a entrar el número once. ¿Cómo se llama el número once? Jotle. Perfecto. El once cuatle va a ingresar en Inglaterra cuando estamos en los dieciocho minutos del segundo tiempo. Argentina sigue firme. Pero ahora tendría que ir a buscar más todavía sobre el arco rural. Ahí está Valdano. Valdano tocando para Enrique. Enrique para Batista. Batista para Maradona. Busca Borruchaga. Borruchaga jugando la pelota bien para Batista. Batista para Borruchaga. Qué bárbaro Argentina. Qué festival de toque. Viene para Jutti. Jutti. Maradona. Maradona. Valdano lo marca Bacher. No lo puede jugar por atrás. Apuralo. Valdano. Apuralo. Saca la pelota a Bacher. Y el cabellón la tira a la tribuna. Hay lateral para el equipo inglés. Está preparando Tapia en el banco argentino. Cómo cambió el equipo. Ahora luce Di Porto. Di Porto. La mejor indumentaria deportiva. Tiene que sacar la pelota en el lateral para el equipo inglés. El número 3. Samson. La pelota no vuelve a la cancha. El árbitro está pidiendo otra pelota. Dieciocho minutos. Cuarenta segundos. Va a entrar Cuatro. Borruchaga. Está levantando el número dieciséis. Este es el costado de la cancha. Ese es el cambio. Tendrá que irse Roy. El número dieciséis. Ingresa Cuatro. Con el número once. Tiempo para los locutores de la cadena argentina del mundial. Neumático radiales Pirelli. La línea más ancha en radiales de acero. Triunfo notable. Que solamente la eficacia de este equipo argentino. Que ha destacado desde el primer momento. Una superioridad total. El equipo inglés desconcertado en la cancha. Inglaterra pone un puntero. Pregunto para qué. Si la pelota no llega arriba. Ataque Inglaterra. La pelota vino para la ubicación de Mersele. Sobre el sector izquierdo. Le está pidiendo la línea izquierda adentro. Va a venir el centro. Atención. Pumplido. Primero resbaló. Me pareció en el arranque. Me preocupó muchísimo. Suspiró con valentía. Nery Pumplido. Algo hay en los zapatos. En los tapones. Por lo que resbalamos. A mí me dio toda la impresión. Que al arrancar para defender. Nery Pumplido. Tuvo un resbalón. Pudo recuperarse. Por la fuerza que tiene en sus piernas. Cualquier otro ser humano tendría que caer. 20 minutos del segundo tiempo. Argentina 2. Inglaterra 0. Ahí sale Borruchaga disparado. Desde el medio campo. Y aparece como último hombre de Argentina. Estaba en el círculo central. Vino hasta la media luna. ¿Ustedes creen que para tocarse la Pumplido? No. Para llevarse al hombre que lo estaba marcando. Y que quedara el hueco. Saca la pelota Pumplido. La tira para Valdana. No no pudo cabecear. Corre Diego. Ahí está Maradona. Foul. Sol contra Maradona. Le pusieron la mano en la cabeza. Y Diego se queda revolcando. Yo creo que exagerando un poco la nota. Ahí tiro libre para el equipo argentino. Viene Valdano. A mostrarle al árbitro. Cómo le están dejando a Maradona. Como diciéndole. Mire que le precisamos para el otro partido. El juez dice que le saquen a Maradona. Autor de un fabuloso segundo gol. De una de las jugadas más grandes. De todos los tiempos del fútbol. De una de las mejores jugadas. De la historia de los campeonatos mundiales. Si algo le faltaba a Maradona. Para entrar definitivamente en la historia del fútbol. Fui en este estadio Azteca. Ser protagonista de esta jugada. Una jugada que sería fantástica. Aún en un partido de cuarta división. De un torrido local. Pero la convirtió en un campeonato del mundo. Contra Inglaterra. Cuando más dolía. Cuando más nos importaba el partido. Para pasar a las semifinales del campeonato del mundo. Frente a 115 mil personas. Y con miles de millones de espectadores. Aquí se adelanta Borruchaga con el tiro libre. Shilton. Peter Shilton que ataja. Hágase de una verdadera tarjeta de compra y crédito. Hágase de cabal. Cabal. Con el respaldo del banco Credicop. 21 minutos 30. Segundo Zeta que Inglaterra. Argentina gana por 2 a 0 con 2 goles de Maradona. El pase sobre la rueda central. Huckley cambiando para Samson. Samson que se la va a llevar contra el barco de Ricardo Chusty. Siempre Samson. Samson tocando la pelota para Huckley. Cuando el número 11 se coloca centro. Arriba. Al Tata Brown. Sale Puntido. La pelota lo había superado Brown. Puntido se queda con el balón y va a lo rechazar. Le están pidiendo Batista. Por la derecha también se coloca Ricardo Chusty. Monumento al trabajo. Valdano se tira adelante por la punta izquierda. Va a sacar la Neri Puntido desde su área. Y en el remate violento sobre la punta izquierda. Salta Jorge Valdano. Golpe de cabeza. Marca en el fondo bien. Zanik. Se queda con la pelota Zanik. Y la puede tocar sobre la ubicación de Boucher. Siempre Zanik. Se va a ir sobre el sector izquierdo. Mandó el pase cortito para Huckley. Argentina ganando 2 a 0. Está por meterse en las semifinales del campeonato del mundo. 22 minutos 15 segundos. Pelota tocada para Samson. Samson que domina. Puede colocar el remate bien en el centro. Sale Batista. Que vuelve firme de cabeza. La toma otra vez Hotley. Hotley que remata contra el área. Corta Brown cuando Cuchifo se equivocaba. Toma la pelota a Waddle. Otra vez. Vamos. Valdano. Valdano de cabeza por la toma Hotley. Hotley de cabeza jugando para Kenny Steven. Es el momento de mayor dominio ingresa ahora. Le pega el arco Steven. Corta Valdano. Saca Valdano por la toma otra vez. Hotley fall de Ricardo Juti. Tiro libre para Inglaterra. Neumáticos radiales. Pirelli máxima seguridad. Pirelli rendimiento y duración. Estaba jugando sin Maradona Argentina. Por eso en cada rechazo no estaba el encargado de recibir la pelota y sacar el contraataque argentino. Ahora ya está Maradona otra vez en la cancha. 23 minutos de la parte final. Argentina 2, Inglaterra 0. Se tiene que hacer el tiro libre. Va a jugar la pelota al número 17. Treble Steven por el 4. Hotley. También está 4 en el número 11. Viene Hotley. Le pega el arco. Puntilo jugó el palo. Puntilo. Qué bárbaro. No se puede llegar a esa pelota. A ver cómo hiciste. Era gol. Qué bárbaro lo de Puntilo. Manoteando la pelota. Contra el palo izquierdo. Yo creí que había pegado en el palo, pero al mismo tiempo dudé. Porque la pelota tendría que haber salido más fuerte si pegaba en el palo. Es que no podía creer que Puntilo hubiera atajado. Viene el córner. Grande Tata. Saca de cabeza Brown. Toma la pelota a Guatre. Otra vez. Vamos Lere. La pelota cruza frente al arco. Y por el otro lado la vamos a sacar Burruchaga. Vamos Argentina. No caigamos en distracciones. Un pelotazo de Burruchaga al otro lado. Tiene que salir Peter Shilton para buscar la pelota jurado. Fija ese Mundial con Mentalitus de Hall. El Carmelo de acción intensamente refrescante. Veinticuatro minutos. La pelota viene sobre el número seis. Alcanza a dominarlo. Boucher. Boucher sacando para Jotle. Jotle frente a la marca de Maradona. Casi se la roba, digo. Toca Jotle por la derecha. Para Kiristimen. Se viene Kiristimen. Cierra el área. Y ahí está la marca. El Vasco de Articochea. Un fenómeno. El Vasco de Saravillo. Los pisa entre dos. Pasaron de largo los ingleses. Viene para atrás. Hice la pijanera y Puntilo. Qué grandes. Hay jugadores aquí para querer con el alma. Hay unos tipos. Este Vasco de Articochea. Ese pibe Enrique que entra y juega como si tal cosa. Lo de Ricardo Ciutti. Porque hablar de Maradona es fácil. O muy difícil porque no hay un elogio que le quepa. Pero nosotros, los que hacen al equipo sobre el que aparece, emerge la formidable figura de Maradona. Ahí está la cosa. Va a sacarla Cuchufo. El cordobés, el pecho inflado. Se la toca la fuera y el árbitro está marcando lateral a favor del equipo argentino. Pero, cuando tomándose el cronómetro con la otra mano, viene para atrás a atender a Nery Puntilo. Que acaso se golpeó la mano en aquella atajada espectacular que hizo sobre el remate del número 4 Holtle. Es probable que la mano de Puntilo haya rebotado contra el palo izquierdo. Fue tan impresionante la tirada de Puntilo. A mí me sigue costando todavía aceptar que fue tejada de Puntilo. Pero todos mis compañeros aquí alrededor me se golpeaban la mano, diciéndome que no, que había sido la mano de Puntilo. Ya que había rechazado ese formidable pelotazo de Holtle. Está en 25 minutos 30, Argentina 2, Inglaterra 0. Pelotazo tan fuerte, tan bien ejecutado, que iba directamente al gol. Se la jugó el artigo de Argentina. Se ha mostrado enorme seguridad durante todo el campeonato. Voló refugiándose en el otro palo y salvó el gol del equipo argentino. Se toma el brazo, Lili Puntilo. ¿Acaso se quedó el palo izquierdo de su arco, haciéndole la palanca de todo el brazo en el momento de la caída? Hay lateral para Argentina que gana por 2 a 0 con 2 goles. Te digo, Armando Maradona. Aunque no sé, me gustaría averiguar si el gol que hizo el segundo de Maradona vale solo uno. Habría que investigarlo en la FIFA. Porque un gol de Isoz, que valga uno, que valga lo mismo que un gol de rebote, lo había dicho. No me gusta eso. 26 minutos 30 segundos lateral para Inglaterra. A Argentina ganando por 2 a 0 busca la pelota. Valdano cambia de frente, Boucher. Boucher la tira por Gary Steeren. Sale a marcarlo con Luchaga. Y viene a tapar el balcón Ortico Chea. Gary Steeren manda la pelota al área y está para tapar a Ruggieri. Ahí está el equipo. Golpe de cabeza, pelota afuera. Saque de costado para Inglaterra. Se tiene que hacer por Gary Steeren. 26 minutos 40 segundos. Gary Steeren es que va a tirar la pelota al área. Está marcando Batista. Está esperando Chusty. Gary Steeren es que va a la pelota al área. Garante Tata. Golpe de cabeza de Brown Pelota al corner. Tiro de esquina para Inglaterra. Sus vacaciones de invierno están en onda. Onda Argentina, Florida y Lavalle y sucursales. Corner que tiene que hacer hotel para el equipo inglés. 27 minutos se van a cumplir con el segundo tiempo. Argentina gana 2 a 0. Inglaterra se la quiere llevar por delante. Viene al centro que peligro. Golpe de cabeza menos mal. Pero muy, pero muy mal hecho por el jugador inglés. Ahí saque de arco que corresponde a la selección argentina. Plasticor calidad y economía. Exija Plasticor con Plasticor usted. Gana por goleada. A las 7 de la tarde hora de Argentina empieza el partido entre España y Bélgica. De ahí sale el rival para Argentina o para Inglaterra en la semifinal del Campeonato del Mundo. Estará Ricardo Pobestá con Alejandro Apo. Relatos y comentarios por la cadena argentina del Mundial. Gana Argentina 2 a 0. Se le saque a Pumpido. Pelotazo para Maradona. Salta Diego. Golpe de cabeza de Zenik. La pelota viene para la ubicación de Hodge. Hodge tocando la atrás para Boucher. Se traba una pierna con la otra pero al final alcanzó a tocar la atrás para Peter Shilton. Y está a punto de ingresar un ciudadano inglés de segunda clase. Pelotazo contra el área de Argentina. Busca a Ruggieri. Golpe de cabeza. Corre Hodge. Hodge tocándola para Samson. Samson el número 3 que va a colocar el remate largo. Marque Batista siempre Samson. Samson en el mano a mano con Batista. Viene para atrás. Toca la pelota para Waddle. Waddle que pretende colocar el centro. Ravino viene la marca echando afuera a Ricardo Schutti. Saque lateral. Es para Inglaterra. Se tiene que jugar la pelota para Samson el número 3. Valdano está prácticamente encima de Waddle. Que le pone la pelota en la cara como diciendo. Buscas esto. Ahora Samson con el lateral. Tira la pelota al medio. Marque a Maradona. Tira a Hodge. Rechaza a Grande Tata. La pelota sale del área. Busca otra vez pegándole Ricardo Schutti para Maradona. Premarca el número 14 Fénix. Grande Tata. Saca la pelota a Brown. Y corre Maradona. Pero ya no va a ser suya. Porque Fénix de cabeza. Manda la pelota atrás para Peter Shilton. 28 minutos 40 segundos de la parte final. Argentina 2. Inglaterra 0. Se lleva la pelota y quiere Steven. Fue tan terrible el impacto de Maradona. Que hasta los jugadores todos. Los ingleses y argentinos parecen haberlo sentido. El partido ahora ha caído desde el punto de vista técnico y emotivo. En un pozo. Como que si después del gol de Maradona. Ya más. Nada más tuviera sentido. Va a haber cambio en Inglaterra. ¿Quién es el que entra? Parnes. Con el número 19. Entra Parnes. ¿Y quién es el que se retira del campo? Sigue en el número 17. Tres retiros se fue. Ingresó Parnes por él. Estamos en los 29 minutos y medio. Grande Tata toca para Pompili. Pompilo va a sacar la pelota desde la puerta del área. Esta es la cadena argentina del mundial. Manda la pelota a Nery Pompilo sobre la punta derecha. Salta Maradona cometiendo infracción. Ingresó Retro no cobra. La busca Butcher. Marque Valdano. Saca Butcher para donde puede. Ahí está el Checho de la Paternal. Contra la cabeza para Valdano. Valdano tocando para el Checho. Y el Checho para Maradona. No, vino bien el paso a Maradona. Responde Fénix. Presta de cabeza. El cordobés al pecho inflado que saca para Ricardo Chusti. El hombre del barrenlo para Grande Tata. Rechaza la pelota hasta el círculo central. Busca Fénix. La busca el Checho de la Paternal. El Checho para Enrique. Enrique como si tardara. Pau de Hotle. Tiro libre para Argentina en el círculo central. Final 30 minutos. Media hora del segundo tiempo. Nadie me hubiera podido asegurar que me iba a sentir tan, pero tan feliz a la una y media de la tarde. Hora de México en esta jornada. Hay tiro libre para el equipo argentino. Lo tiene que hacer el Checho Batista. 30 minutos a 15 segundos. Batista que va a mandar la pelota hasta el círculo central arriba. Argentina puede ser el único equipo americano que llegue a las semifinales del campeonato del mundo. Va a entrar Tapia. Se va Jorge Burruchaga. Tapia por Burruchaga. Ese es el cambio. Qué visión que tiene Bilardo. Ha captado perfectamente cuál es el jugador cuyo rendimiento físico bajó y con él se resistió toda Argentina. Aquí la aceleración de Tapia puede ser muy importante en estos últimos 14 minutos. Vamos Ricardo Curado. Identifíquese con Tiempo Argentino. Tiempo Argentino es el diario joven de cada día. Ahí está Argentina buscando la pelota por el Vasco Artico Chea que toca afuera. Saque el lateral para Inglaterra. 31 minutos al segundo tiempo está en la cadena argentina del Mundial. El lateral se tiene que hacer por parte de Steven. Pierre Stevens el número 2. Pierre Stevens jugando para Bursley. Bursley fauleado por Cuchifo. Tiro libre que corresponde a Inglaterra. Y se va todo de Inglaterra arriba para buscar el gol de cabeza. 31 minutos 20 segundos. Allá va Burser. Allá va también el número 14 Fennig. Va a colocar el remate desde la derecha. Hurtle también está Wattle con él. Y Parne que se mete para buscar el cabezazo. Viene Bayer en el centro. Argentina se adelantó. Wattle quedaba en posición adelantada. Se hace de nuevo el tiro libre. Viene el centro. Entró por atrás o Anson. ¡Bumpido! ¡Bumpido con el cabezazo de Burser! El número 6 en la puerta de la área. Chica que susto. Con las pelas de punta se renotó esta jugada. Ginelli Pumpido. Ojos bien abiertos. Que se queda con la pelota en el medio del área chica. A la respuesta de Argentina. Pelotazo para Enrique se le escapó. Se le vino la pelota afuera. Saque lateral de Inglaterra. Neumáticos radiales. Pirelli máxima seguridad. Pirelli es rendimiento y duración. 32 minutos del segundo tiempo. Ahí lateral para el equipo inglés. Tiene que hacerlo Samson. Samson jugando detrás para Burser. Lo marca Valdano. Burser tendrá que jugar con su arquero. Para la pelota para Peter Shilton. Vamos Ricardo Jurado. Guárdelo en su memoria. Argesin es el tour para todo en computación. Argesin. Avenida de mayo 1402. Y sucursales. Pelota para Samson. Samson jugándola con Hotley. Cuando el árbitro está marcando infracción. Falta. Enrique viene también a protestarle Maradona. Y tiro libre para el equipo de Inglaterra. Cuando le faltan 12 minutos 20 segundos al partido. Van 32-40. Argentina derrota Inglaterra por 2-0. Con dos goles. De Diego Armando Maradona. Se tiene que hacer el tiro libre desde el sector izquierdo. Por parte de Hotley. También está colocado Samson. ¿Cuánto le queda el partido? 12 minutos. Va a jugar la pelota Hotley. Desde la puerta del área. Está colocado arriba Gary Stevens. Está también colocado Butcher. Arriba Fernando Hotley. Casi todo argentino defendiendo en su área. Ahora viene el centro. Neri Pompidic. Cinco jugadores ingleses. Que se quedaron en posición adelantada. Usted que a veces dice. Ah, ¿qué es esto del trabajo? Cinco. Quedaron en posición adelantada. Cuando más atentos acaso están. 33 minutos 17 segundos. Va a sacar la pelota. Leri Pompidot desde el área de Argentina. Dos goles inmensos. De Diego Armando Maradona. El segundo sobre todo porque el primero. Aunque me dicen que fue de cabeza. Todavía me cuesta creerlo. A mí me pareció que saltaba con la mano arriba de su cabeza a Maradona. Pero igual había sido lo previo. Una jugada también grandiosa de Maradona. Sacaron la pelota a largo para Maradona. Pero después del primer pique. Shilton se queda con la pelota. La densidad del aire es menor. La resistencia por tanto también es menor. Y la pelota viaja rápidamente de un arco a otro cuando la sacan los arqueros. Ahí está Batista con la pelota para Argentina. Juega sobre Valdano Firruzbala y toma Butcher. Butcher rechazando pelota. Otra vez el Checho. Qué grande Checho Batista. El Checho de la paternal sacando la pelota. Y otra vez de cabeza. La tira fuera del campo. Valdano lateral para Inglaterra. 34 minutos del segundo tiempo. El partido termina sin la gran demostración de Argentina. Porque hay que entender que este buen equipo inglés. Hay mano ahí. Mano de Batista en el vértice del área. 34 minutos 20 segundos. Tiro libre. Peligroso. A favor del equipo de Inglaterra, Ricardo. Viva este Mundial con el sabor de Ventoletus. El caramelo de Hall. Inglaterra no tiene nada que defender. Ha liberado a uno de sus marcadores centrales. Busca ahora el cabezazo. Va a tratar de apretar en los 10 minutos finales. Se le puede hacer el contragolpe a Argentina. Y el gran trabajo de Argentina lo pinta esta gran levantada inglesa. 34 minutos 40 segundos. Argentina ganando por 2 a 0. Se va a hacer el tiro libre de tensión con Fénix. El número 14. Que está moviéndose mucho en el área. También Butcher. Parme frente a la pelota. Viene el remate para Parme. Cortó Batista. O pegó en el árbitro la pelota. Ah, pegó en el juez. Gracias, señor Penoquer. Buen lateral derecho, eh. Además de buen juez. Si uno es justo. Porque él en el primer gol de Argentina. Se quedó con una duda que lo va a acompañar toda su vida. Miraba en línea constantemente. Y en línea no decía este banderín es mío. Por suerte, ¿no? La pelota en el área de Argentina. Saca Batista. La busca otra vez. Jerez. Steven Grestiven con golpe de cabeza. La banda a la área. Grande Tata va a saltar y sacar. Golpe de cabeza. Toca Barnes. Cabezón. Jerez que devuelve. Ahora tenemos que tirar la pelota para cualquier lado. ¿Y qué le va a hacer? Ya se jugó. Ya se metieron los dos goles. Ahora hay que defender. ¿Esto no le parece? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Bárbara se lleva la pelota para la roja de fondo. Se cayó Pompidou. Gol de Leiniger. Se rebaló Pompidou. Pero ¿cómo puede ser? Leiniger entró a beneficiar en el segundo palo a los 36 minutos. Y vendrá ahora el tiempo para sufrir. Se rebaló Pompidou de nuevo. Y Leiniger convierte entrando en el segundo palo. El primer gol para Inglaterra. Argentina 2. Inglaterra 1. 36 minutos del segundo tiempo. Y Argentina no está jugando bien. Le tenía mucho miedo a este primer gol de los ingleses. Porque nos quedan 9 minutos para sufrir. Salgo que Maradona la ponga abajo de la suela. Ahí la está haciendo de 4-3 por el camino. ¡Qué maravilla! Se va Diego. La tocó al medio para Tapia. Tapia para Maradona. Maradona para Tapia. Enganchó a Travá. Y pico de la derecha. Pico del palo. Pico del palo. La maravillosa jugada de Tapia. Y Maradona ¿por qué no entró? Quizás por suerte. Pero aquí todo el mundo. Por suerte digo porque no sé qué les hubiera pasado. Qué larga la jugada de Tapia. Y de Maradona la primera aparición de Tapia. Y Diego conduciendo el equipo. Casi llega el tercer gol. 37 minutos. Ataca Inglaterra. Tiempo para sufrir. Pelota en el área. Oxfair de Leininger. Y allá sale. Nery Puntilo. Haciéndose como que no había escuchado el silbato. Y golpeando la pelota. Cual si fuera un rechazo. Para demorar un poquito las acciones. ¿Quién es el que mandó la pelota enseguida? Va a hacerse el tiro libre para el equipo argentino. Desde su área. Neumáticos radiales Tirelli. Tecnología Europea. Para radiales de acero. 37 minutos. Argentina 2. Inglaterra 1. Tiene que sacar la pelota José Luis Brown. Para Nery Puntilo. Va a devolver la pelota Nery Puntilo. Desde el área de Argentina. Estamos en los 37 minutos y medio. Lo que le faltaba a esta jornada. Después de las inmensas alegrías. Que nos ha dado el equipo de Carlos Salvador Bilardo. Es este sufrimiento. Esta incertidumbre que nos invade a todos. Saque la pelota Nery Puntilo sobre la punta derecha. Qué lástima este. Esta pelota de Tapia que pega en el palo derecho de Shilton. Cuando no tenía nada por hacer. Después de otra gran jugada de Tapia y Maradona. Hay lateral para Argentina. Se tiene que hacer por parte de Ricardo Giusti. Que viene caminando al lugar de los hichos. 38 minutos del segundo tiempo. Argentina 2. Inglaterra 1. Se tiene que hacer el lateral por Giusti. Pide Maradona. Pide Valdado. Vino para Maradona. Gran engancha entre 3. Lo de Maradona hoy no tiene nombre. No hay elogio que le quepa. La pelota vino afuera de la cancha. Tocaba esta vez en la barca de Maradona por Kutcher. Saque lateral para Argentina. Se tiene que hacer por parte de Ricardo Giusti. 38 minutos 15 segundos. Maradona definitivamente se coloca la corona de mejor jugador del mundo. Ya nadie le puede dudar. La pelota viene para Maradona. Ahí está Maradona girando entre 3. Pisa la pelota. La muestra. La saca. La entrepiene. Hasta que se la tocan otro beso afuera. Un Bernadero que es hecho del fútbol. Un privilegiado. Un hombre de una habilidad portentosa. Que tiene 3 ingleses. Allí contra el banderín del córner permanentemente. Buscando además que le cometen la infracción. 38 minutos 40 segundos. Ricardo Giusti con el lateral. La Valdana no que la tenga Maradona. Vino para Batista en cambio. Batista que toca la pelota para Enrique. Enrique domina. Va a cambiar. Perdió la pelota. Casi fuerza el contraataque. Va para Leinecker. Cuando aparece justo para marcar el vasco de Artico Chia. La tira atrás para José Luis Brown. Y Brown va a tocar para Nery Pompido. A los 39 minutos del segundo tiempo. Tiene que sacar la pelota Pompido desde su área. Ahí está Nery Pompido. Rematando violentamente sobre el campo inglés. Maradona va a pelear otra vez contra Puchar. Busca Maradona. Puchar que recibe por un costado. Le tome Kery Stiven el número 2. El arranque de Inglaterra. Kery Stiven con la pelota. La tiran por la derecha para Hotley. Hotley que se viene hasta la red de central. Marca Tapia. Pide el rebate sobre el área. Salta Lineker. Golpe de cabeza. Muy bueno. Sacando a los rusheris para Valdano. Valdano que domina 3, 4 veces con golpe de cabeza. Pero sale grande Tata cuando la perdió Valdano. La saca Brown. Muy bueno para Ricardo Giusti. Giusti contra Kutcher. La tocan detrás. Igual la jugó para Valdano. Se va Valdano. Viene Maradona. Se va Valdano. ¡Mau! ¡Mau para que Maradona convierta lo que le falta! El gol de tiro libre. 39 minutos 50 segundos. Este tiro libre de Diego lo voy a acompañar con el Tata. Se los prometo. Una revista para coleccionar el gráfico. Mañana el gráfico con Argentina e Inglaterra. 40 minutos. Valdano caído. Quiso ser protagonista de lo que iba a ser la mejor maniobra de Valdano en el partido. Tocó la pelota por un costado del zaguero. Como Inglaterra juega en línea. El campo le iba a quedar totalmente despejado a Jorge Valdano. Fue duro el golpe contra Valdano. Traen una camilla. Yo no creo que Valdano igual la necesite. Ahí lo colocan en la camilla. Parece que lo quiere retirar. Valdano se pone de pie. Le va a pegar Diego armando Maradona. 40 minutos y medio del segundo tiempo. Argentina derrota Inglaterra 2 a 1. Un resbalón de Neri Puntillo le permitió a Lineker convertir el único gol de Inglaterra. Gol que determina que tengamos que sufrir hasta el último instante. Sabro que Maradona haga el gol que no hizo por poco en el primer tiempo. La barrera donde corresponde. Maradona que le va a pegar. Ahora la barrera se viene mucho más cerca. Va Maradona. ¡Tá, tá, 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 tá! Gana, gana en cualquier cancha. Diporto, color, diseño, diporto. Siempre con los mejores. 41 minutos en el segundo tiempo naturalmente. Inglaterra no se va por vencida. Rebota la pelota en Tapia cuando le llamaba Gary Steven. Chaque lateral para el equipo blanco. Se va a hacer el saque de costado. Gary Steven jugando atrás en dirección al jugador Kutcher. Kutcher va a cambiar de frente para Fennick. Toma antes Hopple. El mejor jugador inglés. Tomina el número cuatro. Coloca el pelotazo. Marca Rugger. Ahí está el gol del aire. Que es el gol más grande. Tata Brown. Tienes en cuenta lo que acaba de hacer el Tata Brown. Han podido apreciar la inteligencia. El sentido de la distancia que hay que tener para llegar a marcar una pelota. Tira de goles. Bastaba tocarla al medio. Estaba el aire. ¿Quién era el acecho? 41 minutos 45. Pero será posible. Ahí saque de costado que tiene que hacer Samson. Samson quemando la pelota al área. Busca para sacarla Ricardo Giusti. La tiró para cualquier lado. Aunque Maradona estaba al lado. Busca la pelota otra vez parándola con el pecho. Guatle. Lo persigue Maradona. Se va Guatle. Linda maniobra por la corta Tapia. Tapia para Maradona. Tres contra dos. Vamos. Vamos Diego. Va con Giusti. Va con Paldano. La tiene Maradona. Se dejó sorprender. Qué lástima. Se distrajo Maradona. ¿Por qué no le gritaron que la marcaban? Se llevan Diego. Tendrían que haberlo dicho. Lleva la pelota Barne para Inglaterra. Qué lástima. De lo que podía ser el tercer gol. Estamos sufriendo por la posibilidad del empate inglés. Ataca Barne. Viene el centro. En la boca del arco Leidecker. Leidecker estuvo a punto de anotar el empate. No hay derecho. ¿Cómo puede ser? Ahí el árbitro está marcando. Corner para el equipo de Inglaterra. Qué manera de sufrir. 42 minutos 40 segundos. Argentina le gana. Inglaterra 2 a 1. Se viene Fénix a buscar el cabezazo. Está saliendo de adentro del arco Leidecker. Qué inteligente que es para buscar la pelota. En los centros que vienen cruzados. Va el centro de Jotel. Saltabucha y cometiendo foul. El árbitro no lo cobró. Busca del otro lado de Arsley. Pero la pelota se va de la cancha. 43 minutos en el segundo tiempo. Argentina 2 a Inglaterra 1. El saque lateral que se tiene que hacer por parte de Ricardo Ciutti. El árbitro que le pide que se apure. Ciutti que viene caminando. ¿Qué va a hacer? Pide la pelota a Maradona. Viene para él. Marca Butcher. Se le escapa. Maradona fuera. Tiene que estar cansado el genio del fútbol mundial. Lógico, comprensible. Aquí hay lateral que tiene que hacer Samson. La tira para Maradona. Sale grande. Tata. Pone el cuerpo. Y la pelota que se va del terreno. Fantástico. Fabuloso lo de José Luis Brown. En la defensa argentina. Hay saque de arco. Que se tiene que hacer por parte de Nery Pompilo. 43 minutos 40 segundos de la parte final. Argentina 2. Inglaterra 1. Tiene que sacar la Nery Pompilo. Le va a pegar Nery Pompilo. Ojalá no resbale Nery. Al tomar fuerza para rechazar esa pelota. Ahí va el arquero argentino. La tira Nery Pompilo fuerte arriba. Va a buscarla con gozo de cabeza. Butcher. Butcher sacando la pelota para Samson. La marca Chuty. Samson se la toca bien por arriba para Barnes. Marca Maradona. Está escapando Barnes a Maradona. Pero viene Chuty. Empuja la pelota que toma Samson. Atención con Goche. Está libre en el medio siempre. Pero marca. No pable José Luis Cuchifo. El torbo desde el pecho inflado. Saca para Diego. Se va Maradona. Levanta la pelota. Levanta la pierna contra él. Tiro libre. Que tiene que ser Maradona. 44 minutos 20 segundos. Ojalá que el árbitro. Como todos los jueces de este campeonato del mundo. Hoy sea puntual. Vio cómo son las cosas. Eso que me ha enojado tanto. La puntualidad de los jueces. Para terminar los partidos. Eso que me irrita. Y le digo que son oficinistas de negro. Que marcan tarjeta. Vio cuánta barbaridad le digo. Ahora quiero que empiece a los 45 minutos. Ahora me duele a mí. 44 minutos 40. La prota viene para atrás. Alarco de Negri Puntido. Argentina está derrotando a Inglaterra por 2 a 1. La va a sacar Puntido. Desde la puerta del área. Últimos instantes del partido. Largo remate de Puntido. Aquí va para Jorge Valdano. Golpe de cabeza de Pucher para Barnes. Pelota afuera por la punta izquierda. Saque lateral de Argentina. Tiene que serlo José Luis Cuchifo. 45 minutos. 4 o 5 segundos. Lateral que tiene que ser Cuchifo. No se distraigan por favor. Que ya termina. La pelota viene para Maradona. Corre Diego. Marque. Que deciden. Devuelve para la aire. Que vamos. Ruggeri. Golpe de cabeza de Ruggeri. Cabezazo de Jotle. Busca la pelota. Otra vez Tapia. Pierde Tapia Batista. Otra vez Batista. Batista Diego. Diego que se da. Juega la pelota por Enrique. Viene Tapia por el medio. La lleva Enrique. Enrique contra la marca de Kiri. Steven siempre Enrique. Se lleva la pelota hasta el banderín del córner. Tenéla ahí. Ponelo abajo de la camiseta Enriquito. Ahí está. Héctor Enrique. Viene para atrás. Lo marca Andrés. Se va Enrique. La pierda. Hay un rebote. Toma Wagle. Pero traba el vasco. La articachea. La pelota en el área de Inglaterra. Mira el cronómetro. El arro y se lo tunecido. Corre mirando el cronómetro. Rechaza a Peter Shilton. No puede mirar la pelota por mirarlo el juez. Un cabezazo de Ruggeri. La pelota afuera. Saque lateral para Inglaterra. 46 minutos del segundo tiempo. Se hace lateral. Terminó. Caló a Argentina. Caló a Argentina. Y quiero abrazarle con el corazón de Ruggeri. Yo vivo corriendo por el costado. Y quiero abrazarle con Ricardo Schultz. Y quiero ir y levantarlo. Levanta esa maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra. A Inglaterra. Lo voy a decir una sola vez. Y Dios me perdone. Porque no es un golpe bajo. Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2. Inglaterra 1. ¿Por qué están los ingleses? Dicen que debió adicionar el árbitro más tiempo. No les falta razón. La verdad es que había más tiempo para visionar. Están allí discutiendo con el árbitro. Argentina ha ganado. Los fotógrafos se van encima de ese verbero monstruo. Que va a saludarse con los jugadores ingleses. Perfecto. Ahí está Maradona. Dándole un abrazo a Jotl. Ahí está José Luis Brown levantando los brazos en el círculo central. Brown es el símbolo de todo lo que se ha querido para este equipo. Y amigos, a lo mejor ahora que estamos en las semifinales del campeonato del mundo, usted espera una definitiva respuesta. La que hemos dado siempre para toda la infamia, casi la cobardía, con la que se ha fustigado a esta selección argentina. Estoy sereno. Siempre creí que este equipo argentino podía llegar a esto. Estuve convencido aún cuando me empezaba a faltar la convicción. Cuando Argentina jugaba ya reiteradas veces mal. Sin embargo, seguía creyendo. Que a la hora de la verdad, con un mes todos juntos, al lado del técnico Carlos Salvador Bilardo, podíamos encontrar el equipo sobre el que Diego Armando Maradona pudiera brillar. Que cosa grande el fútbol y la vida, ¿no? Ahí está Argentina despidiéndose con los brazos arriba en el círculo central. Panteras argentinas que se agitan en todos los sectores. Este estadio Azteca, fabuloso estadio Azteca. Los mexicanos que asisten también con aplauso a la victoria, la enorme victoria de Argentina sobre Inglaterra. Que terminó con la angustia, ¿verdad? Pero que debió ser mucho más clara. Argentina fue contundentemente el mejor equipo de los dos que estuvieron aquí. Ahí se van con los brazos arriba los jugadores argentinos. Argentina está entre los cuatro mejores del campeonato del mundo. Saben, amigos míos, como Carlitos Rubio, Mario Dicenja, mirá, me acuerdo de ellos ahora, que debemos tener más de 20 escenas y 20 números de lotería. Y me están esperando a la llegada a Buenos Aires. Porque siempre creí que Argentina iba a estar mínimamente entre los cuatro mejores del campeonato del mundo. Hablamos de Maradona. En el 70 dijeron que iba a ser Pelé. No le dieron equipo, no fue Pelé. En 1986 dijeron que era un barrilete. Tuvo equipo, fue Maradona, fue Pelé. Pero ahí está, en plazo de todo el mundo. El aplauso de todo el estadio para estos jugadores argentinos que se retiran. Ya voy a ir al comentario de Julio Ricardo. Solo pido nada más que esto. Que aquellos que le pusieron tantas piedras en el camino a este grupo tan voluntarioso de jugadores, ahora le entreguen el elogio. Que no lo retacen. Que no vayan a caer en cobardías como decir Inglaterra, Inglaterra no tiene nada. O decir que el campeonato del mundo es malo para explicar por qué Argentina está... Que no vayan a caer en cobardías como decir